¡Aquí estamos a la hora en punto! Como siempre, hay que ser puntual. Hay que ser puntual, esa es la consigna. Empezar a la hora, hacer las cosas bien. Aquí estamos en Maduro más. En Maduro, más democracia, más participación, más información. Este programa tiene un objetivo central. Mostrar la Venezuela positiva, lo afirmativo venezolano. Seguir nosotros construyendo la identidad del venezonalismo palante, se podría llamar. La identidad venezolana del optimismo, del trabajo, del compromiso, del hacer de nuestra patria. Una patria fuerte, grande, recuperada. Hemos enfrentado años tumultuosos, de agresiones imperialistas. Pero hemos demostrado que somos lo que somos. ¿Y qué somos? Somos patria, somos bolivarianos, somos los herederos de los libertadores. Y ustedes mujeres, ustedes mujeres, sobre todo las mujeres, son las herederas de las libertadoras de América. Hemos aguantado aquí, mira, de pie, firme. Pero no nos han hecho retroceder. No hemos retrocedido ni un milímetro en las convicciones, en las ideas, en la independencia de la patria. No. Hemos nosotros adaptado a nuestro país, a los misiles, a los ataques económicos. Y vamos, mira, avanzando, recomponiendo, recuperando. Y para eso estamos aquí, para conectarnos en la mente, en el corazón, conectar lo positivo venezolano, lo bueno de nuestra patria. Usted que está emprendiendo, usted que está estudiando, usted que está creando, usted que está avanzando, avanzar en lo positivo venezolano. Para eso estamos aquí, dispuestos con amor a seguir trabajando por nuestra patria. Con Maduro más, empezamos hoy. Programa número 9. Vamos a ver la semana presidencial. Adelante. Solo por el camino de la independencia, nosotros podremos encontrar nuestras propias fórmulas, nuestros propios modelos, para construir el modelo económico de la Venezuela del siglo XXI. Nosotros rezamos y le damos una oración desde cada hogar de nuestra Venezuela, por el alma y por el descanso eterno de nuestro ahora general de brigada, Paulino Millán Sabino. Denuncio la campaña que hay financiada desde el imperio norteamericano, para a través de las redes sociales hacer daño al alma venezolana. Bendiciones, pues, concilita más bonito caso que ha traído, lleno de esperanza, lleno de buenas noticias, lleno de lo más bello que hay en la vida, los niños y las niñas de Venezuela. Para mí, como presidente de la república, como comandante jefe y como hombre de este pueblo, es una gran alegría poder entregarles a ustedes su ascenso como primero de sus promociones. Van a recibir sus presillas y caponas como generales de brigada, como contraalmirantes, y recibirán en sus manos la sagrada espada de nuestro libertador Simón Bolívar. Juran ustedes cumplir altamente su compromiso y lealtad con la patria, hasta perder la vida si fuese necesario. ¿Lo jura de ustedes? ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Hasta la victoria siempre! Quiero transmitir mis felicitaciones a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su día, el día de la independencia. Es el día de la correcta y perfecta fusión cívico-militar. Sintamos el orgullo de poder decir que conmemoramos los 212 años de la declaración de independencia de pie, con dignidad. Y podemos decir a los cuatro vientos del mundo, somos un pueblo absolutamente libre, soberano, independiente, republicano, construyendo su futuro a paso firme, a paso de vencedores. Viernes. Viernes. En medio del mes de la patria, fortaleciendo cada vez más la vida de raíz de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos graduando 1.015 oficiales, profesionales, que han cumplido con todos los estudios en el sistema de preparación militar del más alto nivel universitario. Sintan ustedes el orgullo de pertenecer a la Fuerza Armada heredera de las glorias de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Rafael Urdaneta, de Ezequiel Zamora. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, repundada y relanzada para la historia por nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Es un honor para mí estar con ustedes aquí en Caracas, en Venezuela. Ambos países siempre han tenido una fuerte relación durante muchas décadas. Y yo respeto la manera como ustedes han mantenido esta relación y espero recibirle en mi país para que ambos países, ambos pueblos, construyendo sobre la base de la cooperación y la solidaridad, puedan combatir los problemas que tenemos en nuestros países y los problemas del planeta. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida a nuestra patria, Venezuela. Hemos compartido ampliamente la visión que tenemos de nuestra región, la visión que tenemos del movimiento del mundo. Quiero agradecer a la ministra Mia Motle por el pronunciamiento contundente del CARICOM llamando a levantar las sanciones y el bloqueo ilegal y criminal contra Venezuela. Muchas gracias por esta visita. Maduro más. Semana buena, bonita, de trabajo. Julio es el mes de la patria. El mes de julio. Tenemos el 5 de julio. Extraordinario desfile militar. Extraordinario, de verdad. Que demuestra ese grado de preparación, profesionalismo, de moral, de compromiso de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un todo. Como una fuerza armada, unificada, cohesionada. Extraordinario desfile militar. Igualmente, todos los ascensos, 12.670 ascensos de todo el personal militar que le tocaba de acuerdo a este año, 2023. Todo el proceso de graduación, ese acto de graduación estuvo espectacular. Eso parecía, bueno, el monumental. Un acto monumental. Toda la familia militar. Qué emoción para una madre, para un padre, para la abuela, para el abuelo. Qué emoción para los familiares, para las amistades. Cuando ven a esos 1.015 muchachos y muchachas graduarse de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De oficiales del ejército, de la Armada, de la aviación, de la Guardia Nacional Bolivariana. Qué emoción se sentía desde que llegamos a la plaza de armas de la Universidad Militar Bolivariana. A la plaza de las academias, también la conocen. Qué emoción. Y esos muchachos con aquel orgullo, aquella prestancia. Esos muchachos han sido preparados, formados intensamente en el honor militar. En la nueva doctrina militar, en la moral bolivariana, han sido formados en la disciplina. Y por eso les dije, miren muchachos, la carrera militar, y lo repito, no sólo para los graduandos, no sólo para los cadetes, sino para todo el personal militar, hasta el último soldado. La carrera militar es la carrera de la patria. Es la carrera donde uno demuestra el corazón que tiene, el amor que tiene por nuestra patria. Es la carrera de la disciplina, del honor, de los valores supremos, máximos. Es la carrera del sacrificio por la patria. Que se meta a militar, se mete para demostrar su capacidad de sacrificio por Venezuela. Y así lo formamos, así se forjan. Son gente especial, seres humanos especiales los militares de Venezuela. Especialmente los de Venezuela. Seres humanos especiales. Y mi llamado es al sacrificio, a la disciplina, al compromiso, a la moral, a la lealtad jurada y absoluta. Está emocionante todo esto. Y después, bueno, recibimos el sábado a la primera ministra de Barbados, Mía Amor Motley. Soy, bueno, una lideresa del Caribe, de América Latina y del mundo. Estuvimos conversando grandes temas de la cooperación bilateral, de la cooperación con todo el CARICOM, del lanzamiento de una nueva fórmula para Petrocaribe, que vamos a ir amasando, vamos a ir madurando, perfeccionando. Bueno, firmamos acuerdos para servicios aéreos, retomar los servicios aéreos. Me decía la primera ministra que Venezuela y Barbados estuvimos conectados cuando existía VIAZA. Ah, muchachos, levanten la mano quien se recuerda de la línea aérea VIAZA. Pero de verdad, verdad, no, no, no me metan mentira. Levanten la mano, levanten la mano, VIAZA, uno por allá con barba canosa. Tú no te puedes recordar, Barbudo, tú estás muy joven. ¿Quién más por aquí? VIAZA, por aquí, claro, estamos en la edad. Mira, ya están sentados 30 personas, se recuerdan dos. De por aquí, de VIAZA. Y por aquí, VIAZA. No, 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 que hayan visto VIAZA, que existía. Tú no te puedes acordar, Escalona. ¿Qué hiciste con el cartón de huevo, Escalona? Le regalé un cartón de huevo a Escalona y se convirtió en tendencia, en viral. La gente... Malintencionada, ¿vale? Los comentarios que hacen de Escalona. ¿Ah? Respeten Escalona, ¿vale? ¿Ah? ¿Ah? Escalona y que sí, él se montó en VIAZA. No había nacido, pero él se montó en VIAZA. VIAZA fue una gran línea aérea nacional venezolana. Y fue privatizada por el neoliberalismo, por la derecha. Se la vendieron a Iberia. Y Iberia la descuartizó. VIAZA era una línea de gran prestigio mundial. Tenía todas las conexiones con el mundo, con América Latina, con el Caribe, con Estados Unidos, con Europa. Hablar de VIAZA era hablar de VIAZA era hablar de las mejores líneas aéreas del mundo y la descuartizó la derecha venezolana. El neoliberalismo, los últimos gobiernos del neoliberalismo, de Carlos Andrés Pérez y compañía. La oligarquía venezolana la destrozó. Era una línea aérea bandera de Venezuela. Orgullo nacional. Por eso el compañero comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, creó con VIAZA. Y ahora con VIAZA va creciendo. Con VIAZA fue sancionada. Sanciona con VIAZA. Tendrán que levantar la sanción a con VIAZA. Más temprano que tarde. ¿Por qué sanciona a con VIAZA? Si VIAZA lo que hace es trasladar pasajeros dentro del país, trasladar pasajeros por todo el mundo. Y yo me reuní con los trabajadores de VIAZA cuando la sancionaron. Vinieron en marcha Miraflores, como 3 mil trabajadores. Conversamos y les dije, vamos a fortalecer a VIAZA. Ustedes lo verán. Lo verán. Y el milagro de fortalecer a VIAZA, lo logramos. Lo vamos logrando. Todavía vamos así creciendo. En la flota interna, en la flota internacional. Por eso es que se fundó con VIAZA. No se olviden ustedes de eso. Con VIAZA. Y ahora con VIAZA, me decía la ministra, qué alegría ver conectados. Barbados. En VIAZA, me dijo, a Caracas, a Margarita. Se viajaba. Ahora vamos a volver a viajar a Barbados y a todo el Caribe. Y seguiremos conectándonos como una región de paz. Bueno, nuestras relaciones con el mundo se van fortaleciendo. Hoy tenemos un invitado muy especial que quiero darle un saludo. Se trata del presidente de la poderosa televisora y red informativa del mundo árabe, Al Mayadín. Está aquí su presidente, Gassam Ben Yedou. Salam Alekou, Gassam. Salam Alekou. Bienvenido. Ajá, está Gassam. Viene con la compañera Guafi Ibrahim, directora de América Latina y el Caribe, de la página web, de las redes en español. Muy buena la página web, muy buena la página web, muy buena la página web, de las redes en español. Bienvenida. Y también está su hijo, Bajer Ben Yedou. ¿Ah? Asistente personal de su padre. Quiero dar la noticia, la primicia, de que a partir de este programa número 9, todo el mundo árabe va a poder ver con Maduro más, porque va a ser retransmitido por la cadena Al Mayadín. Con Maduro más va para el mundo árabe. Ah, náhuara, pues. Hermano, ¿cómo está? Bienvenido, Gassam. Gracias, gracias, presidente, por recibirnos, por darnos este gran honor de estar aquí en este programa tan exitoso como Maduro más. Este programa es para el glorioso pueblo venezolano y, por lo tanto, yo voy a tratar de resumir, ser breve en lo que voy a decir. Nosotros estamos realmente, nos sentimos honrados de anunciar de que ya muy pronto estaremos transmitiendo su exitoso programa. En todas las plataformas de Al Mayadín en idioma árabe, ingles y español. ¡Aplausos! 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 Usted es uno de los símbolos y de los líderes de este nuevo mundo que estamos luchando por construir. Nosotros no vamos solo a estar dirigiendo a los pueblos árabes e islámicos, sino también a los millones de latinoamericanos y de habla hispana descendientes de árabes. Nosotros tenemos interés en que nuestros pueblos árabes sepan cómo piensa el presidente Maduro, cómo planifica, cómo ejecuta y cómo dirige su país. ¡Aplausos! Usted, presidente, al inicio del programa, este es mi último punto. En la introducción usted dijo que Venezuela ha sido blanco de misiles económicos y políticos y de todo tipo en este año duro. Pero hemos hecho ver que somos lo que somos y que usted cuenta con su pueblo y con los libres de su pueblo y con sus mujeres. Yo quiero decirle, por favor, cuente con nosotros, cuente con nosotros, con todo el sentido de la palabra en su batalla, victoriosa, presidente. Gracias. Muchas gracias. Sucra. Gracias, muchas gracias. Ghazan, esta emisora del Mayadín es la emisora de mayor penetración en el público árabe y musulmán. Millones de árabes y de musulmanes la ven en el mundo y también la ven en nuestra región. Así que ahora el equipo de producción tiene que coordinar con ellos para entregarles el material y para recibir de ellos recomendaciones. De qué temas se pueden tratar en este mundo cambiante, en este mundo multipolar que van haciendo, para nosotros también hablarles al mundo árabe, agradecer su solidaridad, su amor. Recientemente, bueno, yo estuve en Egipto. Recuerdo las imágenes del Cairo, cuando llegamos en la nochecita, llegamos un día como a las seis de la tarde. Y entonces me invitaron para ir al mercado principal de la capital, del Cairo. Y nos fuimos. Yo dije, bueno, siempre me gusta caminar tratando de pasar inadvertido. Y me fijó una chaquetica, una cosa así, todos de civil. Y llegamos y eso fue una fiesta en todos los pasajes y calles del mercado. Y cuando gritaban, viva Venezuela, viva Chávez, Maduro, 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 me gritaban. Impresionante, de verdad. En el Cairo, caminamos, después no podíamos caminar, después nos conseguimos a unos turistas españoles, bastantes turistas españoles. Y me gritaban, Maduro, siga adelante, Maduro, siga adelante. Recientemente estuve en Arabia Saudita, en la ciudad de Yedda, una ciudad costera, hacia el Mar Rojo. El Mar Rojo fue el que atravesó Moisés, uno de nuestros profetas, Moisés. Y también salimos al centro de la ciudad, un centro antiguo, tiene 300 años. Y también salieron las familias, gente, a abrazarnos, a darnos cariño. Es impresionante como los pueblos árabes tienen un amor especial por Venezuela. Y nos apoyan en el combate que estamos dando. Y yo les hago un llamado permanente, vengan para acá, vengan para acá. Nosotros tenemos un millón quinientos mil árabes en Venezuela, eso nunca se dice, un millón quinientos mil. Una comunidad grande de pueblos de Siria, de hombres y mujeres de Siria, del Líbano, bastante, mucho. Los club sirios, los club libaneses en el país son una hermosura, pues. Así que nosotros amamos a los pueblos árabes. Nosotros respaldamos la causa árabe de liberación y recibimos con amor todo el amor que se nos da de los pueblos árabes. Así que vamos a coordinar. Bueno, tenemos a Siria, me dicen. Ajá, Siria, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué nos trae Siria para este programa número nueve? Adelante. Buenas noches, señor presidente. Un saludo para usted y todos los que lo acompañan el día de hoy. Estamos en el programa número nueve y contaremos con las siguientes secciones. En el uno por diez del buen gobierno, tendremos la experiencia de la comunidad de San José de Guanipa en Anzuategui con la colocación del alumbrado público. En la sección conversando con, hablaremos del cambio climático con Dirk Rafael Silen en Helbert, quien es científico e investigador. Estará en nuestro estudio el señor José Manuel Briceño, biólogo y ambientalista. Recibió el premio NACI en Ogiec África Liderazgo en Conservación de las Especies en Peligro de Extinción. Y para finalizar, nos trasladaremos hasta Mérida, presidente. Nos enamoraremos una vez más de las bellezas de nuestro país. Bueno, vale. Perfecto, pero lo que llama la atención es que Siria tiene un nuevo look. Ah, tremendo look, Siria. Ah, ¿qué me cuentas de salud? Gracias por notarlo, señor presidente. Como inteligencia artificial entrenada para aprender y comunicar, he estudiado bien a la mujer venezolana. Encuentro que en sus diversas facetas de lideresas, profesionales, amas de casa, madres, esposas, atletas, políticas, científicas, intelectuales, entre otras, todas guardan algo en común y es el cultivo de su belleza. He querido parecerme cada vez más a esa mujer luchadora tan admirada por todos. Bueno, excelente. Te queda espectacular, Siria. Un aplauso desde aquí. Le voy a decir a Silita que se haga un peinado así, ¿ves? Alborotado, pero cayendo. El otro era como afro. De un lado y de un lado. Este es alborotadito, pero así como cayendo, como un manantial. Pues, excelente, Siria. Entonces, vamos a entrarle de frente al primer segmento del programa. Medios, redes y paredes. No se lo pierdan. Adelante, María Antonieta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas noches. Buenas noches, presidente. Para usted y para todos los seguidores de Con Maduro Más, iniciamos de inmediato el recorrido informativo en materia nacional. Vamos a revisar de inmediato las redes en Con Maduro Más. Vamos a ver uno de los tuits que publicó Enrique Capriles a través de su cuenta. El régimen asfixia al que lo intenta. Escasean los productos. La culpa es de las sanciones. Se inventan un pañito de agua caliente. Venezuela se arregló. Lo peor es que creen que la gente es tonta. 01 en la boleta, lo dice Enrique Capriles a través de su cuenta en Twitter. Enrique Capriles, aparece el hombre, aparece el fantasma. Como un fantasma aparece por las calles. Enrique Capriles. A mentir. A mentir porque él está de candidato presidencial. Y ahora viene con su mismo eslogan. Con su misma práctica de la demagogia, de la mentira. Estuvo diciendo Capriles que apuntando sobre un tema delicado, que nosotros hemos trabajado para resolverlo y lo hemos resuelto. El tema del abastecimiento interno del país. Con producción nacional, protegiendo a la industria nacional, protegiendo a los productores nacionales. Esta es la narrativa de la guerra económica. Porque ya él, cuando esa derecha se va a hacer campaña electoral, después de que estuvieron durante cinco años llamando a la abstención, criticando el sistema electoral, criticando al CNE, de un día a otro se olvidaron de eso. Y ahora son candidatos otra vez. ¿Ah? ¿Qué buscan? ¿Por qué son candidatos? ¿Qué están buscando? Y Capriles apunta a la guerra económica, Capriles. Tú lo que haces es apuntar a lo que son tus objetivos en la campaña electoral. Ellos no van a hacer una campaña. Esa ultraderecha que se está convocando para hacer candidaturas, lo que quieren es la guerra y la destrucción económica de Venezuela. Hacerle daño a la economía. Y apunta hacia un elemento vital, que lo hemos trabajado con producción nacional. Porque el tiempo de Cadivi se acabó. Se acabó el tiempo de los petrodólares. Y fíjense ustedes, nosotros tenemos ahorita un abastecimiento de 97% del mercado nacional. Logrado a pulso, con trabajo, con esfuerzo, con buena voluntad. Y es el mejor abastecimiento que el país ha tenido en 22 años. En 22 años. Productos nacionales. Trabajo nacional. E importación complementaria. Está diciendo Capriles por ahí, que nosotros prohibimos la importación. Falso. Falso. Las importaciones complementarias, el país las necesita. Pero tenemos que producir, tenemos que proteger la producción nacional. Nosotros tenemos una estrategia económica certera. Tenemos una política económica certera. Hemos resistido los embates de las sanciones. Y hemos salido avanti, airoso, paso a paso, poco a poco, progresivamente. En una recuperación cierta, con los pies sobre la tierra. Nosotros hemos crecido en el primer semestre de este año, en la producción nacional. Y también la importación complementaria. Un 23% el primer semestre de este año. Yo tengo un dato aquí, que me llegó. Importante que dar. Para desmentir estas insolentes declaraciones de Enrique Capriles. ¿Ah? Un dato bien importante. Para que ustedes vean, en el primer semestre del año pasado. Ingresaron al país 38.400 contenedores. Con importaciones complementarias. O sea, de productos que traen los privados, que no se producen aquí. Ya no es Cadivi, que le da dos dólares, petrodólares del Estado, a un grupo de personas para que supuestamente importaran. Ustedes se acuerdan de Cadivi, ¿verdad? Sí. Ya no es Cadivi. Ahora son los empresarios que ponen su plata y traen las importaciones complementarias. Dice 38.400 en el primer semestre del año pasado. María Antonieta, ¿tú sabes cuántos contenedores han entrado al país en el primer semestre de este año, 2023? 49.300. Un 23% más. Bueno, eso es salud económica. Porque el que importa con sus reales, el privado, importa porque tiene mercado para vender. Y ahí vamos nosotros construyendo un nuevo sistema comercial. Un nuevo sistema económico. Así que Capriles, te volviste a apelar por mentiroso, por falso. Así mismo, así de sencillo. Y llamo al pueblo a poner las camatagua mosca, pues. Mosca con estas candidaturas de la ultraderecha. Porque ellos vienen con una carta escondida siempre. A la guerra económica. A desestabilizar el país. A dañar los esfuerzos de recuperación. Y llamo al sector privado, productor, importador, exportador, a unirnos. Para que la economía siga su curso paulatino, progresivo, de crecimiento, de recuperación. Hasta que ya lleguemos a un estado mejor, de prosperidad económica. Que es la meta, el objetivo que nos hemos trazado. ¿Qué más tenemos? Seguimos el recorrido de las noticias más resaltantes de la semana, presidente. Y vamos a El Universal. Jorge Rodríguez consideró que sanciones a Venezuela son crímenes de lesa humanidad. Y pidió establecer responsabilidades contra los venezolanos que han pedido dichas medidas. Bueno, eso es lo que exige el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela exige que haya justicia. Porque hay quienes llamaron a que Venezuela fuera invadida por militares extranjeros. Hay quienes llamaron a que Venezuela fuera ocupada militarmente. Hay quienes llamaron a las sanciones, la prepararon. Las sanciones, las pidieron. Es público, notorio. Es público, notorio y comunicacional, diría un abogado. Ahí están los videos, las declaraciones. Porque ellos se jactaban. En el año 18, en el año 19, en el año 20, se jactaban. Les brotaba como espuma por la boca cuando hablaban. Hay que sancionar, hay que sancionar. Logramos las sanciones, logramos las sanciones. Máxima presión. Todos ellos y todas ellas. Llamaron al bloqueo, a las sanciones. Tiene que haber justicia. La Asamblea Nacional ha debatido un programa de trabajo para pedir justicia y hacer justicia. Me parece muy bien. Seguimos, presidente, y revisamos el portal de Venezolana de Televisión. Lo dice, instalan redes jóvenes parlamentarios y parlamentarias, una manera de trabajar en las agendas de la Asamblea Nacional desde todos los rincones del país con la juventud participando. Seguimos, seguimos revisando. Vamos a ver ahora mismo la web del diario Marca, una noticia que siempre llena de alegría a Venezuela, que es Yulimar Rojas. Quiero ser la primera mujer que pase de los 16 metros. La venezolana ganó su primer oro triple en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, extraordinario, pues, Yulimar, lo que llena de alegría, de felicidad a nuestros niños y a nuestras niñas, a la juventud. Toda Venezuela está pendiente de sus hazañas, de sus logros. Y encabezó una delegación que tuvo grandes logros. Quedamos cuarto lugar los centroamericanos y el Caribe. Y lo que vamos es para arriba. Felicidades a todos los deportistas, las deportistas, los atletas de Venezuela, muchachos y muchachas, todo el apoyo al deporte. Seguiremos apoyando e incrementando todo el respaldo al deporte venezolano. Bueno, muy disciplinada, Yulimar Rojas. Vamos a hablar otra, a revisar otra de las notas que tiene venezolana de televisión. Y se trata de la pesca de pulpo, que aumentó 50% en una semana, presidente. Esto ocurrió, inició así la zafra el primero de julio para supervisar la cerca de la pesca de este recurso del mar. 50% ha subido en una semana. Bueno, yo estuve viendo unas imágenes virales. Estuve viendo, no sé si tenemos las imágenes, que salieron por las redes sociales, las tenemos. Sí, señor. ¿Las podemos ver por aquí? Le puedes poner volumen. Ponle en primer plano. Ponle volumen. ¿Esa que está así? ¿Se dan cuenta? Esta es la Venezuela que crece, que trabaja. Allí están los pescadores, con una pesca histórica de pulpo. Y por eso, aquí tengo al ministro de Pesca y Acuicultura, Loyo, que me da unas cifras espectaculares sobre la pesca de pulpo. Y en general, sobre la pesca y acuicultura en este primer semestre. Crece, crece, necesario. Esta es la producción nacional, que sirve para el consumo nacional. ¿Ah? Y, además, para las exportaciones. Enrique Capriles Radosky, ponte las pilas, que Venezuela es lo que está trabajando. Yo, deje la vagancia, compadre. Deje la vagancia, Capriles. Vago te digo, Capriles. Eres un vago. Y punto. Loyo, ¿qué me dices, compadre? Sí, presidente. Primero que nada, buenas noches. Gracias por esta invitación. Efectivamente, lo que vimos fue imágenes de la recepción de la captura de pulpo que se está llevando a cabo en Pampatar y en Los Cocos. Todos los dos de los puertos pesqueros en Nueva Esparta. Para que tengamos una idea aproximada de lo que significa. La temporada de pulpo inicia el primero de julio, cierra el 31 de diciembre. El año pasado tuvimos una captura, presidente, de 1.482.000 kilos. O algo así como 1.482 toneladas. Este año, en semana y media de inicio de la temporada, alcanzamos ya el 50% de todo lo que fue el año pasado. Así que estamos en 780 toneladas como tal. Mira, yo soy cristiano, cristiano de oración, de oración permanente, de fe y soy cristiano de Cristo, directo con Cristo, sin intermediario. Cristo y yo, yo y Cristo, Cristo y nosotros. Y sé que estos son bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Multiplicando pues, multiplicando el alimento, multiplicando la riqueza, multiplicando rumbo a la prosperidad. ¿Ah, Loyo? Increíble. Presidente, y de hecho es una prosperidad los que están viviendo actualmente en la isla de Nueva Esparta. Tanto así que todo el equipo del Ministerio de Pesca, como usted nos los ordenó apenas reportamos esta información, se encuentra precisamente en cada uno de los puertos pesqueros, ahora asegurando una sana comercialización. Asegurando que haya un precio mínimo para el pescador que cumpla su estructura de costos, que le permita obtener beneficios, pero además también para potenciar el desarrollo del sector exportador y del sector de consumo nacional, que obviamente es uno de los elementos fundamentales dentro de la estrategia del gobierno bolivariano. Y si me permite rápidamente, Presidente, además dos cifras que vienen, tres cifras que vienen a remate con esto que usted habla, de la prosperidad que se ha venido construyendo, que se ha venido desarrollando, que usted la ha venido liderizando. En materia de lo que es la pesca de sardinas, hemos alcanzado un crecimiento del 11% en comparación al año pasado, un 11% de crecimiento de la captura de la sardina, que es nuestro principal recurso. El sector atún ha crecido este año un 76% lo que es la producción de conserva, y un 17% la producción de conserva en materia de sardina también. De tal manera que lo que hasta ahora llevamos es un gran elemento de bienestar que está inundando nuestra patria, y ahora lo que consiste es, bueno, en trabajar para que ese bienestar sea distribuido para todos y para todas. Bueno, cúmplase. Amén, amén, amén. La Venezuela que cree, la Venezuela que crece, la Venezuela que va rumbo a la prosperidad económica. ¿Qué más nos trae, María Antonieta? Noticias diversas de la semana, presidente. Revisamos el portal de Telesur, Canelita Medina, la fuerza tierna de su voz, una de las voces más importantes y populares de la música latinoamericana en Venezuela. Lamentablemente falleció esta semana que terminó. Vamos a revisar el universal. Nueva red social, Threads, rival de Twitter, alcanza ya los 30 millones de abonados. Inició el pasado miércoles, y ya en 100 países funciona por el momento sin avisos publicitarios, presidente, pero vamos a revisar, me atrevo, la red para iniciar, para dar el inicio de su cuenta, arroba Nicolás Maduro, para el momento 57.900 seguidores. Sí, está, está jojota la red Threads. Y bueno, cuanta red aparece, ahí estamos nosotros. Y todos deben seguir este ejemplo. Cuanta red aparezca, hay que estar ahí, para dar la batalla en defensa de la verdad de Venezuela. Para mostrar la Venezuela de verdad. Para tumbar tantos fex news, tantas manipulaciones, tantas campañas de odio que hay, desde Venezuela, contra Venezuela. Así que ahí estamos, en Threads. Todo el mundo mosca, pues. Bueno, seguimos revisando, presidente, los portales de las noticias de la semana. Revisamos últimas noticias acerca de una de las noticias que más llamó más la atención durante esta semana. Y habla del cambio climático. El pasado 3 de julio fue el día más caluroso de la Tierra. Una media mundial de 17,01 grados, que es un récord para este año 2023. Se espera que sigan subiendo en las próximas semanas en algún momento. Hablemos entonces en materia energética. Revisemos el canal alemán, DW. OPEP dice que el mundo no puede vivir sin petróleo. Seguimos revisando. Ahora hablemos de CARICOM desde el portal de Prensa Latina. Acuerda libre circulación de personas para marzo de 2024. Solicitud que se le ha hecho a la organización. Vamos a revisar, por cierto, el portal de Almayadín. Mercosur concluye cumbre presidencial en Argentina. Y esto lo ha hecho el presidente, vale destacar, con la firma de un documento que pide ser más justas las transacciones y las agendas con la Unión Europea. Así ha culminado Mercosur. Vamos a seguir revisando entonces. Venezuela llama a la unidad del NOAL para la construcción del nuevo mundo. Venezuela dando su agenda diplomática en pro de la paz. Seguimos revisando en esta oportunidad. Vamos al portal de TRT. El Papa Francisco se pronuncia sobre las muertes de los migrantes en el Mediterráneo. Y dice que son un grito doloroso y que además es una vergüenza de la sociedad. Revisamos el portal Venezuela News. Habla de la cumbre de los pueblos, presidente. Y envían una declaración en apoyo a Venezuela. Esta reunión se va a realizar el próximo 17 y 18 en Bruselas. Y han enviado una comunicación para dar fin, exigiendo el fin de las sanciones para Venezuela. Seguimos entonces revisando. El portal de Sputnik de la Amazonía debe partir la revolución. Lula y Petro debaten sobre cómo rescatar la selva en esta reunión que ocurrió en la ciudad de Leticia, la ciudad colombiana de Leticia. Muy importante, María Antonieta, esta reunión. Muy importante. Porque en esta reunión estuvo nuestra delegación. Es una reunión de la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica. Todos los países amazónicos de Sudamérica. Y fue presidida, estuvieron todos los ministros de Ambiente. Allá estuvo nuestro ministro de Ambiente. Y fue presidida por el presidente Petro. La reunión se dio en el Amazonas colombiano, en la ciudad de Leticia. Y estuvo el presidente Lula. ¿Por qué estuvo Lula? Porque Lula es el próximo anfitrión de una reunión especial de presidentes de la OTCA, que se va a dar en Belén du Pará, en el mes de agosto. Y se está preparando la agenda. Aquí tenemos al ministro, ¿verdad? Bueno, aquí está Lorca. ¿Qué me puedes decir, Lorca, de manera contundente de los logros, la propuesta que surgieron para salvar el Amazonas en esta cumbre? Saludos, presidente. Buenas noches a todo el pueblo venezolano que nos ve en su programa. Sí, efectivamente, estuvimos durante cinco días. Todo un equipo que usted, enviado por usted, para trabajar todos los temas referentes a la Amazonía. Y al rescate conjunto con los otros siete países integrantes del bioma amazónico. Es importante destacar, presidente, que usted mencionaba al inicio del programa, cuando estuvo en Egipto. Cuando estuvo en Egipto, usted hizo un llamado a la revitalización de la OTCA. Usted hizo un llamado al relanzamiento de la OTCA. Y desde allí, se ha marcado una agenda con los distintos países amazónicos, con distintas reuniones virtuales, con distintos intercambios entre los ministros de Ambiente, que han devenido en esta precumbre. Una precumbre que se denominó Camino a Belén. Camino a Belén porque, como usted lo ha dicho, en Belén estaremos discutiendo, dentro de mes y medio, en agosto aproximadamente, todo lo relacionado a esta revitalización. El presidente Lula mencionaba algo importante, que hablaba de dos grandes retos. El primer gran reto, como usted lo indicó, es la revitalización, el relanzamiento. La OTCA hace 15 días cumplió 45 años. Y 45 años donde ha pasado por distintas etapas. En esa primera etapa, era una etapa de protección a los pueblos amazónicos. Posteriormente, pasó a una etapa de avance y pasó a convertirse en esa organización. De tratado, pasó a organización y ahora se habla de un nuevo relanzamiento, donde los presidentes tengan un rol mucho más activo. Es importante destacar que la OTCA en 45 años solo se ha reunido tres veces. Esta sería la cuarta vez que se reúnan los presidentes de la OTCA. Se propuso que se reúnan más activamente. Se propuso que los ministros se reúnan más activamente. Y ese segundo gran reto es, sobre todo, garantizar que el beneficio y que todo lo que se haga dentro de la cuenca amazónica sea hecho con soberanía. Sea hecho por los ocho países que integran este hermoso bioma y que sea hecho de manera soberana, respetando la soberanía de los pueblos y que no hablemos de un nuevo colonialismo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Desde las visiones imperiales, desde las visiones del norte, siempre nos ven con la cara de que pueden dominarnos, de que pueden pisarnos. Entonces, esto es una de las cosas que se debatió, que se discutió. Hubo científicos de nuestro Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Hubo sociedad civil también. Participaron varios miembros de la sociedad civil venezolana. Hubo técnicos y técnicas de todos nuestros ministerios. Estuvo la representación de nuestros pueblos indígenas en este espacio. Queremos, para finalizar, Presidente, decir que la Amazonía es el gran bioregulador del mundo. La Amazonía representa la estabilidad climática del mundo. La Amazonía representa para nosotros ese gran sumidero, que lamentablemente debemos decir que de ser un gran sumidero, un gran tanque de carbono, ha pasado con la deforestación, que es uno de los flagelos más importantes que ocurre dentro de la región amazónica, ha pasado a emitir grandes toneladas de CO2 que ahora contribuyen al calentamiento global. Nosotros, como Venezuela, llevamos su voz, llevamos la instrucción de todos, del gobierno venezolano, de llevar propuestas contundentes. Nosotros hablamos de que los presidentes se comprometan de manera más asidua a la asistencia y al seguimiento, que los ministerios de cada una de las carteras también se comprometan. Pero que los científicos tengan una agenda en común. Muchas universidades investigan sobre la temática del cambio climático, investigan sobre la temática de la deforestación y cada uno lo hace por su lado. Debemos estar más unidos. Este llamado se hizo, fue un llamado a la unidad. Si hablamos en términos porcentuales, podríamos estar hablando que el bioma amazónico es el séptimo, si lo comparamos con un país, sería el séptimo país más grande del mundo. Y si lo comparamos, tiene 50 millones de habitantes, sería uno de los países más poblados de América Latina. También podemos decir que tiene más de 400 pueblos indígenas. Entonces estaríamos hablando de una gran región de importancia estratégica para el futuro del mundo. Cuando el presidente Hugo Chávez, nuestro comandante Hugo Chávez, hablaba de ese quinto objetivo del plan de la patria, lo decía claramente, podemos salvar, debemos salvar el planeta Tierra. Y yo creo que revitalizar la OTCA, seguir el camino de la unión de los pueblos, de la soberanía de los pueblos con un plan concreto para salvar al planeta Tierra, es posible a través de este mecanismo, presidente. Correcto. Todo nuestro apoyo al plan que se está visualizando. Hay que unir todas las instituciones suramericanas para la acción. Y el que quiera venir a apoyar desde afuera, que apoye bajo la rectoría de la OTCA y de Suramérica, de nuestros países. Porque se pretende un nuevo colonialismo, el colonialismo amazónico, venir con tropas de los Estados Unidos y meter tropas en el Amazonas, etc. Planes locos, con el objetivo de apoderarse de la biodiversidad del Amazonas. Es el objetivo. La riqueza de la biodiversidad y las riquezas naturales que están en el Amazonas. Es el objetivo de los poderes mundiales, que han gobernado y que han destruido el planeta Tierra. Los llamados países desarrollados, que han destruido el planeta Tierra. El Amazonas es uno de los puntos fundamentales para lograr el equilibrio del planeta, el reequilibrio del planeta. Hay que reconstruir el equilibrio que perdió el planeta. Y nos tener metidos en esta situación de esta emergencia climática. Lo primero que hay que hacer es limpiar el Amazonas de minería ilegal. Prohibir la deforestación, deforestación cero. Ir a una regeneración de suelo. Una reforestación total. ¿Apoyados en qué? En el poder divino, espiritual y ancestral de los pueblos indígenas que viven en el Amazonas. Ahí hemos estado hablando. Yo quiero mostrarles un video de la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A propósito de este tema, me traje un video hecho por la periodista estrella de Telesur, Madeleine García. Un reportaje de la labor, fíjense ustedes, de 10 mil mineros ilegales que estaban destruyendo el Amazonas, el Parque Yapacana. Ya nosotros llevamos más de 4 mil 500 desalojados de manera voluntaria, con la presencia de la autoridad militar, de la autoridad pública del Estado. Y vamos a llegar a desalojo 100% del Amazonas, 100% del Parque Yapacana y de todos los parques nacionales. Lo vamos a lograr. Felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una vez más, al Comandante Estratégico Operacional, a todos los oficiales y soldados que están con espíritu combativo. Vamos a ver este video, porque este video habla más que mil palabras. Adelante, video. Siguen retirándose voluntariamente del Parque Nacional Yapacana. En dos semanas de la segunda fase de la operación octana, van más de 4 mil mineros y mineras ilegales evacuados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay todo un despliegue logístico, integral. Que incluye alimentación hasta chequeo de salud. Se ha diseñado todo un corredor de evacuación. Los que son de otros estados en el interior del país, se les presta apoyo de transporte. Aplausos. Todo ha salido bien. En una situación social compleja, el diálogo ha sido clave y el respeto a los derechos humanos. Los que se van por Chalana tardan dos días navegando por el río hasta llegar a Puerto de Acucho, la capital del estado Amazonas. También se han dispuesto helicópteros y aviones militares. Por el aire, el traslado es de hora y media. ¿Todo bien? ¿Asegurado? Amén. En nombre de Dios. Amén. Todo fue voluntariamente, pacíficamente. Nos encontramos en el sitio donde había la orden de desalojo. Ellos llegaron pacíficamente. Eso se encuentra ubicado en el Yacapana, específicamente en la Buya. Atrás quedaron las expectativas sembradas en redes sociales de un posible conflicto, pero ganó la paz. Este es el momento en que uno de los jefes de los mineros y mineras ilegales pide un tiempo de tres meses para irse del sector llamado La Buya. Le dicen así a las zonas donde consiguen oro. Tú me dejas tres meses, yo mismo los sacamos. Yo mismo los saco, porque yo estoy manejando todo el sector, casi como 10.000 personas. Sí, hermano, pero yo no te puedo dar los tres meses. Ah, bueno, sí, es el detalle. Ese es el detalle. No hay más tiempo. Debían irse sin tregua, como lo aceptaron horas después. Una y otra vez, la coordinación con los movimientos indígenas es vital. Entienden que hay corresponsabilidad para que la paz reine. Entonces, esa es la misión que viene cumpliendo el gobierno. Entonces, nosotros acatamos a esas órdenes que nos están dando, así como los activos de acá, que tenemos todo el derecho de salir también. Juntamente con todo aquel pueblo que estamos acá en el Cerro de Yacapana. Una imagen que muestra la agonía del Yacapana, conectada a cientos y cientos de metros de mangueras de sangrándola. La vida del Parque Nacional está en cuenta regresiva y debe recuperar su esplendor y su ecosistema para toda la humanidad. La operación Autana, con el despliegue de 5.000 militares, continúa hasta que todos los mineros y mineras ilegales hayan salido del Parque Nacional de Yacapana y pueda comenzar la etapa de reforestación. Madeline García, Telesur, Amazonas, Venezuela. Cerremos el recorrido revisando el portal de Sputnik. Una noticia que ha publicado hace algunas horas, Presidente, Estados Unidos autoriza venta de gas licuado de petróleo a Venezuela hasta el 10 de julio del año 2024. Este es el modelo colonial que pretende imponer y eternizar el imperio de Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela, como todas las naciones del mundo, es un país libre, soberano. ¿Cómo es que ellos van a dar licencias? ¿Qué es eso? Yo le digo a todos ustedes que me escuchan o me ven, ¿ah? Regresamos al tiempo de la compañía huipuzcuana, al tiempo colonial, donde Venezuela no podía salir a comprar lo que quisiera y necesitar en el mundo. Si necesitamos cualquier producto derivado del petróleo, sea gas licuado derivado del petróleo, o cualquier producto, ¿cómo es que Estados Unidos dice, sí, autorizo a Venezuela que lo compre un año? ¿Qué es eso? Por eso tenemos que sacarnos estas sanciones de encima y Venezuela reafirmar su independencia absoluta de cualquier medida coercitiva, de cualquier intención de colonizarlo. Nosotros abogamos por la libertad de comercio, por la libertad económica absoluta y hay que seguir construyendo esa libertad. ¿Qué se cree en los gringos? ¿Que Venezuela es una colonia gringa? ¿Que necesita sus licencias y sus permisos? No. Basta ya de sanciones. No las tenemos que sacar de encima y construir un país totalmente libre, fuerte y próspero en lo económico. Indigna. Esto indigna, María Antonieta. Lo indigna uno. Así es, presidente. Finalizamos entonces medios, redes y paredes, pero tenemos un video viral, presidente. Sí, vale. Así como nos indigna, con esas noticias, uno también en las redes, ayer estaba aquí, tú sabes, tiktokeando. Yo me meto aquí en este teléfono y me pongo a tiktokear, ¿ves? Tiktoké un rato, cha, 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 una hora, y me he encontrado con un video en tiktok de alguien muy querido, muy conocido. Yo pido a todos los que van a ver el video prepararse psicológicamente, por favor. Las imágenes son fuertes. Son fuertes. Bueno, hasta ahora se puede, ya de noche. Si hay niños o niñas viendo las imágenes, por favor, después de verlas, oriéntenlo. Es un video que se ha hecho viral en las redes y yo quería compartirlo con ustedes. De mi hermano Freddy Bernal. Vamos a ver este video. Aquí estamos en San Pedro del Río. ¿Qué estamos haciendo? Bueno. Remembrando las tradiciones de nuestro pueblo. La burriquita. Una vieja tradición del principio del siglo XX que se ha mantenido en los pueblos andinos. Aquí está esta niña. Y esta burriquita la baila generalmente la abuela. Pero bueno, voy a invitarlo aquí a bailarle, y bueno, aquí estoy. Así que venga a San Pedro del Río y vea la burriquita. Ahí está Freddy Bernal, pues. El video viral de la semana. Imperdible. Bueno, gracias, María Antonieta. Medios, redes y paredes. Felicidades. Ahora nos vamos al segmento el 1x10 del buen gobierno con buenas noticias. Jocelyn, adelante. Así es, presidente. Muy buenas noches para usted y para quienes se conectan con nosotros en esta novena edición de Con Maduro Más. Como usted bien dice, buenas noticias tenemos y como lo hacemos de manera habitual, todos los lunes revisamos justamente esos números del 1x10 del buen gobierno. Allí tenemos cifras en pantalla, presidente. Quiero además pasearme por cifras importantes que ustedes también ven en pantalla. El total de casos atendidos del 1x10 del buen gobierno, 1.106.098 casos. El índice de satisfacción es de muy satisfecho como además ustedes también lo aprecian en sus pantallas. De estos casos han sido atendidos por ministerios 1.065.344, presidente. Y han sido atendidos por gobernaciones y alcaldías 40.754, presidente. Como en la edición anterior revisamos los sectores que más casos reportados tienen y que mayor atención en estos casos tienen y me gustaría pasearme en el sector de aguas que justamente el sector que más casos reportados tiene y que mayor atención también ha tenido, presidente, han sido asignados de estos casos en el sector de aguas 128.629 y han sido atendidos 111.152. Esto, el índice que muestra además es de satisfecho así como ustedes lo ven en pantalla y esto representa 86.41%. Presidente, en este segmento además estaremos revisando todos los sectores de manera detallada para ver cómo avanza cada uno de estos sectores. Bueno, me parece bueno estar revisando siempre todos estos casos, estar evaluando lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Porque es un reto tremendo para nosotros el 1x10 del buen gobierno. Para eso existe, para eso lo crees, para retarnos, para interpelarnos, para obligarnos a actuar, a resolver, a parir. Bueno, en medio de las situaciones de problemas que podamos tener, pero parir resultados, parir soluciones y me gusta mucho que el 1x10 del buen gobierno tenga un segmento en el programa con Maduro Más. Yo diría con Maduro Más 1x10 del buen gobierno y tenemos acá a una invitada, a un invitado está la compañera Yeulelena, jefa de comunidad, que la conocí por teléfono hace una semana. Recuerdan, ¿verdad? La conocimos porque hizo una llamada a con Maduro Más, ¿verdad? Ella viene de una comunidad de San José de Guanipa en el estado Anzuategui y Yeula, bueno, nos hizo unos reportes bien interesantes, ¿verdad? Yo quisiera ver un video que prepararon de la atención de los reportes que ella hizo y luego conversar con ella para ver cómo fue la experiencia. Vamos a ver el video. ¿Verdad? Vamos a ver ¿Verdad? ¡Gracias! Gracias a Dios, la respuesta ha sido inmediata. El mismo día se empezó a trabajar con todos los requerimientos que se hizo en la aplicación Ben-APC. En esta ocasión estamos dando cumplimiento a un requerimiento de la comunidad en atención al alumbrado público en este sector. Con un inicio eran 64 luminarias que se habían solicitado y procedimos a instalar 75. Pero además de eso, tenemos una afectación por desbordamiento de aguas servidas. La afectación de esas aguas servidas ha dañado el asfaltado. Estamos iniciando con el levantamiento topográfico en el sector Las Américas. Son aproximadamente de 6 a 7 calles que se están haciendo el levantamiento para la intervención y la mejora de la vialidad. Son aproximadamente unos 2.500 a 3.000 metros lineales de intervención que tenemos y se calculan aproximadamente como unas 3.000 toreladas de asfalto que pudieran usarse en este sector. Nos dieron solución o respuesta para el ambulatorio que estamos... Se solicitó que esté activo las 24 horas del día por las emergencias que se nos presentan de noche con los niños que habitan en la organización. Como es un consultorio popular tipo 3, atiende atención primaria, pero estamos adecuando con el apoyo de la Autoridad Única de Salud de colocar especialistas, que es lo ideal, que lleva un consultorio popular tipo 3. Tenemos los espacios y lo que amerita es algunos arreglos en cuanto a filtraciones, pinturas, toda esa infraestructura que amerita para entonces habilitar ese espacio para ese tipo de consultas, que son consultas especializadas. Como habitante del sector Vista al Sol, nos sentimos verdaderamente contentos y alegres porque al fin, al fin vamos a tener nuestra calle asfaltadita. Ya colocaron las bombillas que prometió el presidente y ¿qué puedo decirle? Presidente, muchas gracias. Aquí tenemos a Jeula Elena, jefa de comunidad. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas noches, presidentes. Súper emocionada. Emocionada, ¿verdad? Contenta. Mira, tú me llamaste hace una semana para hacer el reporte de qué tema. De la luminaria del sector Las Américas. Después yo te dije, ¿qué más tienes por ahí? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y qué me dijiste tú? Le pedí el asfaltado para una de las calles del sector Las Américas, calle Paraíso, y una, dos, tres, cuatro, cinco y muchas más calles, y además la activación de las 24 horas del día del módulo Pedro Urbina. ¿Y en qué avanzamos en esta semana? De lo que mostramos, ¿en qué avanzamos? En toda la semana ha sido un trabajo arduo, un esfuerzo gigantesco, titánico, de parte de la autoridad del municipio, Ernesto Chacho Rodríguez, así como también de nuestro gobernador Luis José Marcano, cumpliendo la orientación y la orden presidencial inmediata de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro. La respuesta fue inmediata. Se acercaron personalidades de Corpoelec para ponerse a la disposición y a la orden del servicio de todos nosotros allí en la Comunidad Las Américas, presidente. ¿Y el resultado? Pusieron la luz. Óptimo. ¡Óptimo! Y la mira. Tu era jefa de comunidad, ¿verdad? Líder de Comunidad Las Américas. Correcto. ¿Y la comunidad participó en los eventos? Sí, participó demasiado contenta, emocionada y agradecida. ¿Y celebraron? Celebramos. ¿Cuándo? ¿El viernes? Todos los días. Desde que se inició el trabajo de manera inmediata, la misma noche, a partir del lunes se incorporaron todas las comisiones, el despliegue de todo ese gabinete, de todas esas personas, señor presidente, dándole también cumplimiento a esos seis vértices que usted ha orientado, tanto de la alimentación, de la salud, de la educación, de la tecnología, del gas, de la electricidad. Todo ese comando a la disposición del sector Las Américas y del municipio San José de Guanipa, que está eternamente agradecido. Novena, capa, date un abrazo, ¿vale? Recibiendo la mayor suma de felicidad posible, presidente. Para que le lleven un abrazo a la gente de por allá, chica. Vamos a tomarnos un selfie, mira aquí. Un selfie, no, una foto. Para sacarle mis redes sociales. ¿Tú tienes alguna red social? ¿Te metes en alguna? En alguna, sí. ¿Cuál te gusta? Bueno, un poquito el Instagram. Un poquito el Instagram, ¿verdad? Está bien. Dale un saludo a toda tu familia y le das un saludo a toda la comunidad. ¿Oíste? Y hay que seguir fortaleciendo el poder popular. Así es, así es, presidente. ¿Qué ibas a decir? Saludos especiales para mi madre querida, que me debe estar viendo en estos momentos. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Dinamar Martínez de Rodríguez. Dinamar Martínez de Rodríguez. Un beso para Dinamar y un abrazo. A toda mi familia. Mira, voy a hablar un rato aquí y a toda la comunidad. Excelente. Voy por allá a hablar con Luis José. Tengo invitado a Luis José. Bueno, con tu permiso. Luis José Marcano. ¿Cómo sigue de la pierna? Bien, presidente, mejorando ya. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo vas a tener así recuperándote? Estuve un mes con un yeso, ya hoy me lo quitaron. Bueno, me pusieron una bota, voy a estar un mes más con la bota y ya luego, bueno, debería empezar. Hicieron una operación de talón de Aquiles. ¿Ah? El talón de Aquiles. ¿Eso duele bastante? Bastante. ¿Verdad? Un pez seco que se siente. Estaba jugando básquet y... Bueno, porque... ¿Qué edad tienes tú? 39. Ya cuando uno llega cerca de los 40, le pega la cosa. Sí, sí. ¿Ah? ¿Y tienes la bota ahora? Tengo una bota, Walker, y ya en recuperación, gracias a Dios, todo salió bien, agradeciéndole a usted, bueno, todo el apoyo a la vicepresidenta y, bueno, ya pronto... ¿Y qué me dice esta comunidad? Bueno, es una comunidad de gente combativa, luchadora. La profesora Jeula es un ejemplo de ella, es una expresión. Fue electa por primera vez el año pasado en el proceso interno de nuestras estructuras. Está empezando, está novata. Está nueva, está nueva, pero con mucha fuerza. Ah, Jeula, estás novata. Ha sido líder nacional, presidente. Ajá, vente para acá, Jeula. Bueno... Cerquita, vente cerquita. Presidente, la profesora es un ejemplo de miles y miles de mujeres luchadoras con experiencia comunitaria que se han sumado a estas estructuras que ha creado la revolución bolivariana para fortalecer el liderazgo y que luchan día a día por mejorar las condiciones de vida de todos y de todas. Ella, en nombre de su comunidad, pidió el alumbrado, se cumplió al 100%, de hecho, con una cantidad de luminarias por encima de las planteadas. Ella pidió una calle, pero son siete las que vamos a intervenir, presidente. Oye, buenísimo. En esa comunidad, haciendo un gran esfuerzo. Y, bueno, por supuesto, el tema de salud, que es un tema prioritario, en el cual también estamos enfocados. La ministra Magali está encima de esto para poder garantizar el equipamiento necesario y, por supuesto, la habilitación del personal para la cobertura de las 24 horas. Correcto, hay que estar. También tenemos a Ernesto Rodríguez, el alcalde. Acércate por aquí, Ernesto. Chacho. Cuidado, te caes por ahí, el Chacho. Voy, presidente. ¿Qué me dice, Chacho? Échate tu caminadita por aquí, pues. Bueno, presidente. Cuidado, le pisas el pie aquí a Luis José. Ah, presidente. ¿Qué me cuenta, Chacho? Muy contento, presidente. Y tan emocionado como está nuestra líder de comunidad del sector de las Américas de nuestro municipio, que, bueno, está estrenándose con Maduro Más, el programa más visto de toda Venezuela y del mundo entero, presidente. Estamos muy contentos aquí al lado de nuestro gobernador, un equipo multidisciplinario que se conformó desde el mismo momento en que usted giró las instrucciones para desplegarnos en el territorio y atender el reporte de la líder de comunidad, nuestra profesora Jeula, que había hecho a través de la aplicación del 1x10 del buen gobierno. De manera efectiva, con los equipos de Corpoelec, con el equipo de Hidrocaribe, con el equipo médico, el viceministro también estuvo presente por allá, Giovanni Peña, haciendo la visita al módulo de salud de Vista el Sol. Es un módulo, bueno, que atiende no solamente al sector de las Américas, presidente, sino que además atiende a todo el eje norte de nuestro municipio. Es sumamente estratégico este módulo de salud y, bueno, este CPT3 es altamente estratégico para toda nuestra población de nuestro municipio y estamos en estos momentos también activando el plan de reacondicionamiento y mejoras en este módulo para que pueda trabajar en una primera fase hasta las 6 de la tarde y, posteriormente, con otras adecuaciones que hay que realizarle al módulo, poderlo llevar a un margen de atención de 24 horas del día. De verdad, presidente, estamos muy contentos con la política. ¿Qué es la importancia del 1x10, ves? Así es, presidente. El 1x10 nos conecta con los problemas y nos conecta con el pueblo, nos conecta con las soluciones. ¿Cómo está el 1x10 del buen gobierno y el poder popular de Anzuategui? ¿Qué me dice, Luis José? En el caso, en general, Anzuategui está entre los primeros 7 lugares a nivel nacional. En el caso visto por Estado estamos en tercer lugar, estamos haciendo un gran esfuerzo. ¿Y el poder popular se ha motivado con el 1x10? El poder popular se ha motivado. Yo quiero, le he mencionado antes y lo pongo aquí porque es justamente el caso de las luminarias. En el caso del Estado de Anzuategui, presidente, de las 163 comunas que nosotros tenemos, más de 100 comunas ya están superando el 100% del alumbrado de su territorio. Pero lo hacen ellos. O sea, en el caso de alcaldías, gobernación y el apoyo que nos dio el ministro Reverol con luminarias, se las entregamos directamente al poder popular para que sean ellos los que hagan la instalación. Porque esto permite un ahorro tremendo de recursos. Usted tiene que ver la gente que, bueno, recibe la luminaria y entonces después se encuentra el problema de que falta un brazo o que falta un cable. Todo lo pare el poder popular allí en el territorio, lo cual implica un ahorro, por supuesto, para las instituciones del Estado y un beneficio o una multiplicación de beneficios para el territorio. El 1 por 10 del buen gobierno y el poder popular es el que puede, solo unidos, nosotros podremos seguir profundizando la revolución democrática, la construcción de otra democracia. Una democracia verdadera, no una democracia de élites, de élites, que una élite supera a la otra y se enfrentan para apoderarse del poder y ponerlo a servicio de sus intereses y del imperialismo. Aquí estamos construyendo una democracia directa y formar al pueblo, educar al pueblo, forjar al pueblo, crear valores al pueblo. Es lo más importante. Lo que se siembra en conciencia, en valores, en educación, es para siempre. La mejor sociedad se puede construir si tú puedes educar a tu familia, a la familia de al lado, a los vecinos, a las vecinas. Y hemos creado el 1 por 10 como un instrumento del poder popular. Me alegra mucho que estén avanzando en Azuategui. Y ahora nos vamos con Jocelyn para recibir una denuncia, una llamada que viene llegando. Muchas gracias, Jeula. Jeula, que Dios la bendiga, pues. Adelante, adelante, Jocelyn. Adelante. Momento de conocer el nuevo caso, como lo hacemos todas las semanas. Y esta vez nos vamos al Estado Zulia. Presidente, nos llega desde Maracaibo, la parroquia, Luis Hurtado Higuera. La denunciante, Elsie del Carmen Vera Albornoz. Está deseosa de conversar con usted vía telefónica. Desde Maracaibo, Elsie, ¿cómo estáis vos? Aquí, mi presidente, Nicolás Maduro. Aquí estamos, mi presidente. Qué alegría. Aquí estamos, mi presidente. Los comuneros, aquí presentes, con usted, leales, comunes. Aquí estamos, 336 comuneros, y 5.800 contenidos comunales, mi presidente, Nicolás Maduro. Bueno, me alegra mucho, leales como Urdaneta. Así es el pueblo del Zulia. Patriota, bolivariano y leal como Urdaneta. Mira, Elsie, ¿tú estás acompañada ahí? Sí, aquí estamos todos. Tienen lo que se llama un alboroto, ¿ah? Sí, la parroquia. ¿Cuánto está haciendo de calor en Maracaibo hoy? 40. ¿Estás fresquito, pues? Ah, está fresco. Ah, bueno, mis saludos, pues. Dime, Elsie, ¿qué traes por allí? ¿Cuál es el reporte que me tienes desde Maracaibo? Bueno, mi presidente, los reportes que tengo en la ciudad, los servicios de nuestros territorios, ¿por qué? Porque con eso le vamos a dar solución a nuestros pueblos. Tenemos en ese CBI, pabellón, laboratorio, radiox, están todos los aparatos. Lo que falta nada más es insumos. Insumos nos hace falta. Aquí estamos, mi presidente. También tenemos acá una base de emisiones socialistas subidas comunales, que no ha sido cancelada el espacio, donde aquí se dan todas las políticas educativas, base de emisiones, salud, tenemos un conflicto también. ¿Por qué queremos agilitar y darle a esos consultorios de nuestros servicios comunales? Porque aquí le vamos a dar respuesta a nuestro pueblo, con el BNAPT, de que van a la consulta y le dan el récrito y donde le cobran 70 o 80 dólares por unos exámenes. Y donde tenemos nuestro CBI, tenemos laboratorios, que lo que falta son reactivos, mi presidente. Necesitamos las sal cirúrgicas, que sean completas las cosas, lo que faltan nada más son pequeñas cosas, mi presidente. Aquí en el territorio comunal, como los museos unidos en socialismo, aquí están los consejos de salud activados, mi presidente, activados 100%. No dormimos, estamos en la calle, día, noche, tenemos tres bases de emisiones, donde la mayoría alcanza, mi presidente, rehabilitarlo y dotarlo de muchas cosas que padecemos. Los consultorios o biológicos, tenemos varios aquí, yo reporté también seis, que fueron priorizados, mi presidente. Soy la ejecutiva de la comuna de los museos unidos en socialismo, y soy consejo presidencial, soy consejo presidencial de comuna para la salud de los 21 municipios, mi presidente, Nicolás. Estamos promoviendo y trabajando fuerte, día, noche, no descansamos, mi presidente. De verdad necesitamos que también nos ayude, que venga su bus, ¿verdad?, para hacer los recorridos en todos los municipios, y en todos los territorios comunales, mi presidente. Bueno, Elsie, te he escuchado, Elsie, ahí, entre lo que escuché, en medio del alboroto y la gritería, tomo nota para acción inmediata. Lamentablemente, en el Zulia, no tenemos gobernador, ni en Maracaibo tenemos alcalde, para yo llamarlos y activarlos inmediatamente, la lamento. Pero para mañana, como tú me estás... Pero tiene el poder popular, está el poder popular, tienes razón. Pero como tu denuncia es integral, me estás hablando de un CDI, me estás hablando de tres bases de emisiones, me estás diciendo que son un territorio bastante grande. Por aquí tengo un reporte que ustedes están en la calle 124 con avenida 74. Sí. Por ahí no es donde queda... Por esa avenida 74 no es donde queda la boutique del plátano. A mí me gustaba mucho ir a la boutique del plátano ahí, creo que era la avenida 74. Ah, ahí la boutique del plátano vendían, vendían de todo. Aquí te vamos a tener patatones, presidente. Ah, bueno, entonces mañana mismo, te envío para allá, a la ministra de Salud, al ministro vicepresidente de lo social, Merri Maldonado, y al ministro de la presidencia, se van para allá, para Maracaibo, a atender directamente a la gente que está pidiendo la atención. Y hacerme un plan completo de recuperación de los CDI, de los ambulatorios, de las bases de emisiones, hay que repotenciarlo, hay que meterle todo el trabajo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cuéntame. Ah, bien, bien, contenta y agradezco aquí. Nosotros estuvimos en Caraca, con el ministro Lorca, donde le entregamos los proyectos de cada consejo comunal, con Jorge Arias, también con Mercedes, donde le planteamos y le entregamos en sus manos, ¿verdad? Los proyectos de cada consejo comunal, que está dentro del sector nacional, la comuna, los museos, milidos y socialistas, mi presidente. Tenemos una ventadera de basura, que es demasiado inmenso, grandísimo, donde nosotros aquí queremos arreglar también, que es la conferencia, la comuna, mi presidente, para arreglar esta presa, la basura que está allí. Yo le entregué a los proyectos, entonces necesito que impulsos, mi presidente, nos ayude, porque de verdad, muchas infecciones respiratorias, nosotros estamos día a día aquí, luchando, mi presidente. Y aquí, nos vamos a esperar el 24, el 24 de julio, de la batalla de Carabobo. Carabobo, no, del naval del lago, Elsie. El bicentenario de la batalla naval del lago. Bueno, bueno, Elsie, que Dios te bendiga. Mañana quiero reporte de los ministros que estoy enviando, y además dentro de una semana quiero ya buenas noticias de victorias tempranas. Dame el saludo a todos esos consejos comunales. Vamos a activarlo todo, ¿vale? Ustedes no están huérfanos, ustedes no están solos. Ustedes tienen todo mi respaldo y todo el apoyo. Oye, pues, que Dios los bendiga. Suerte, gracias. Bueno, Jocelyn, excelente el segmento de hoy. El uno por diez del buen gobierno da mucho que hablar siempre. Así es, presidente. Bueno, estaremos revisando cómo avanza además este caso, que como usted mencionaba, en el territorio no tiene el apoyo de un gobernador de un alcalde, pero tiene, como bien mencionaba la señora Elsie, el poder popular allí presente. Poder popular y gobierno nacional, unidos para atender y solucionar lo que salga, donde salga y cuando salga. Ahora nos vamos a un segmento bien interesante, muy interesante desde el punto de vista científico. Vamos a ver, conociendo a un científico muy importante de nuestro país. En nuestro segmento, conociendo a, tendremos a Dirk Thielen, científico e investigador de origen alemán, nacionalizado en Venezuela. Es el jefe del Laboratorio de Ecología del Paisaje y Clima del Centro de Ecología y tiene un postdoctorado del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y nos hablará acerca del cambio climático y cómo podemos cuidar de nuestro planeta. Dirk, Rafael Thielen Engelberg. ¿Te puedo llamar Dirk o Rafael? Por favor, sí. Dirk. Gracias. Dirk. Dirk, estás encargado del jefe del Laboratorio de Ecología del Paisaje y Clima y has desarrollado varias investigaciones sobre el impacto del cambio climático, que viene, bueno, siendo alertado hace más de 30 años y que ya es una realidad. ¿Qué nos puedes contar? Bienvenido. Gracias. Honrado de estar acá, señor presidente. Precisamente la... O sea, no solamente yo, es un equipo importante que me acompaña en el Laboratorio de Ecología del Paisaje y Clima. Estoy en el Centro de Ecología del IBI, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Precisamente estamos comprometidos en el estudio de esa problemática del cambio climático. El cambio climático, acabamos de ver en la sección de titulares, de que el pasado 3 de julio fue el día más caluroso de la historia reciente, al menos del año 81 está eso registrado, el más caliente. Y se ha mantenido caliente hasta el presente. Ahora, nos estamos refiriendo a un calor atmosférico, un calor que nosotros como ciudadanos, como miembro de una sociedad, etcétera, es fácil para nosotros percibirlo. Pero hay otro calor, otro calentamiento, otro proceso, digamos, que es parte de esta ecuación compleja, muy compleja, que es el cambio climático, que es la superficie marina y oceánica. Que ese calor, ese calor que recibe, digamos, el exacerbamiento del efecto invernadero, calentamiento global, lo que tiene que ver en las superficies oceánicas. Eso está creando un desbalance bastante imprevisto. Eso no estaba estipulado ninguno de los modelos hasta ahora, los informes del IPCC, todos bien elaborados, digamos, han sido elaborados con el conocimiento que se maneja, conocimiento científico que se maneja. Pero no habían contemplado una serie de situaciones que están surgiendo. Ese calentamiento está, más del 40% en este momento de la superficie oceánica, presenta una anomalía, es decir, está un calentamiento excesivo de eso. Por supuesto, todo está interconectado, el océano está interconectado con la atmósfera, la atmósfera está conectada con la parte continental, etcétera. Todo eso hay una causa y un efecto. Todo esto está generando una cantidad de respuesta en el clima y a nosotros, a la parte continental que nos interesa. Nosotros que estamos acá ejerciendo funciones, nosotros como sociedad, etcétera, nos está afectando de una manera directa. Ya no estamos hablando de un escenario futuro, no estamos hablando del 2050, no estamos hablando del 2100, estamos hablando de hoy. Claro, porque los estudios que uno veía, yo recuerdo, yo era canciller en el año 2009 y nos estábamos preparando para participar en la cumbre del clima de Copenhagen, diciembre 2009, con el presidente Chávez. Y confieso, fue la primera vez que estudié a fondo algunos documentos de carácter científico que ya se manejaban y las previsiones. Y algunas previsiones de la época, después con el viaje que hicimos con el comandante Chávez pudimos estudiarlo conjuntamente, debatirlo en el avión, viaje largo de 12, 14 horas, dio chance de estudiarlo, compartirlo, preparar la ponencia que el comandante Chávez luego presentó ante la cumbre del cambio climático en Copenhagen, diciembre del 2009. Todos los modelos preveían que para el 2050 ya podía verse un cambio en el calentamiento del clima y se proponía reducir el 1.5 grados centígrados. Y estoy recordando, pues echando memoria así desde la cintura. ¿Quiere decir que todo esto se adelantó? Sí, son escenarios... Hablar de haberse adelantado, el sistema climático es muy caótico. O sea, realmente estamos hablando de que es algo que uno ve entrar en una caja negra y no necesariamente la respuesta es lineal. Y es lineal en el sentido de la dirección y lineal en el sentido de la velocidad. Puede realmente, dentro de ese caos que se maneja el clima, tomar otro camino, otra velocidad. Y estamos viendo una respuesta que nos afecta a nosotros acá en Venezuela y nos está afectando de acuerdo a los modelos que tenemos en el IBIC, nos está afectando de una manera muy importante. De hecho, estos modelos que nosotros desarrollamos en el IBIC, estamos mejorando, recibimos un aporte muy importante de parte del FONACYT que nos ha permitido, digamos, estar sobre la marcha, estar como lo describimos nosotros. Este es un cambio climático en tiempo real, estar realmente generando esa información oportuna y suficiente. Y nos permitió a nosotros, en el caso de... Hay una sequía muy grande que afecta a la cuenca, la segunda cuenca más importante por su extensión y sus actividades productivas, etc., que es la cuenca del Paraná. Casi con un año de antelación nos permitió a nosotros predecirla. Entonces, situación que con todo esto, con todas estas variables que son nuevas, que no estaban para la COP, creo que era la 16, la de Copenhague. Y todo esto, incluso el último informe al IPSC, no contempla muchas de las cosas que yo he estado mencionando acá, que las ondas de calor oceánica, etc., no están ni siquiera incluidas ahí. No es, digamos, por un fallo, sino es por la propia dinámica del clima. Es muy dinámico y es que está realmente activo y constante en la generación de ese conocimiento. Y hasta donde se pueda la ciencia, debe prever fenómenos para nosotros preparar la mitigación de esos fenómenos. Correcto. Por lo menos ahora se anuncia, combinado el fenómeno del niño y la niña, es observado en puntos extremos. Lluvias extremas, sequía extrema, como está sucediendo en el cono sur, particularmente en Uruguay. Una sequía extrema, que están contando las horas para quedarse sin agua. Una cosa, en las sociedades actuales, es una cosa catastrófica, porque son ciudades de 2, 3, 4 millones de habitantes, ¿verdad? Que están en peligro de quedarse sin una gota de agua. Nosotros tenemos que prepararnos, siempre yo digo, hay que prepararse con tiempo. Y el clima es transversal, porque estamos hablando de seguridad alimentaria, afecta a seguridad sanitaria, afecta a seguridad energética, es de todo punto de vista. Afecta a todo, correcto. Lo afecta a todo. Y hay sectores negacionistas todavía, ¿eh? Sí, lo hay. En el mundo hay sectores negacionistas. Uno ve posiciones como la del expresidente Donald Trump, entre otros negacionistas del mundo, que dicen que el cambio climático es un invento, que no existe. ¿Hasta cuándo puede haber gente en el mundo que piense así? En el negacionismo, negar lo que ya es una realidad. El esfuerzo que hay que hacer, a veces es angustiante. El esfuerzo mundial, porque se han firmado grandes documentos, como el Acuerdo de París, pero no se cumple nada. Y los grandes contaminantes del mundo, se hacen la vista gorda, que se llama, se hacen los locos. Así que la ciencia tiene que ayudar mucho a crear conciencia, a difundir. Y que ustedes puedan socializar el conocimiento de sus investigaciones, de su seguimiento. Aquí está la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, la profesora Gabriela Jiménez. Hay que hacer un gran esfuerzo por que nuestra juventud, sobre todo, los jóvenes, los niños, las niñas, en las escuelas, en los liceos, conozcan esto. Habría que crear una cátedra, una... en las aulas, ¿cómo se llama? Una materia sobre el cambio climático. Y allí poder ver sus causales, ver sus expresiones, sus fenómenos y ver su mitigación, porque es una realidad. Ese mundo que van a heredar nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, es el mundo del cambio climático. Yo lo siento aquí, yo lo digo mucho, doctor. Yo lo digo mucho en estos programas, porque yo lo siento. Caracas, en una temporada así como el mes de mayo, nunca tuvo 34 grados. Y entonces uno ve 34 grados, ahorita está en 31, 32. Maracaibo, 40 grados. Europa. A la sombra. Los calorones que está viviendo toda Europa. Entonces es una realidad, eso afecta a los suelos, afecta a la salud. Correcto. Hay mucha gente que tiene algunas enfermedades muy sensibles. Las personas que sufren de tensión arterial, por ejemplo, un calorón de 40 grados le afecta de manera directa. Un problema de salud público, sí. Es un problema de salud público. Bueno, le agradezco mucho su presencia. Gracias, por su atención y este apoyo. Y sigamos en la investigación y en la creación de conciencia. Sí, la parte científica quiere ser parte, digamos, de la solución en todo esto. Un problema complejo y estamos abocados a la solución. Correcto. Que la parte científica sea parte de la solución también, de la educación y de la solución. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Ahora nos vamos con el segmento Más Vida. Muy interesante. Adelante. Más Vida. Más Vida. Muy interesante. Más Vida. ется, me parece que estábando a la solución. Más Vida. Más Vida. Más Vida. Más Vida. Bueno, segmento más vida. Tenemos aquí a un biólogo, investigador, conservacionista venezolano. Un hombre joven, que está recientemente premiado por National Geographic. Nada más y nada menos. Se trata de José Manuel Briseño. José Manuel, bienvenido. Muy buena noche, presidente. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, National Geographic metió la lupa y te encontró a ti. ¿Por qué te premiaron? Cuéntame. Sí, bueno, me premiaron por un trabajo en equipo. Yo lidero el proyecto que es el programa de conservación del ave regional del estado Nueva Esparta, la Amazonada Arbaense, que es conocida como la cotona margariteña. Y bueno, este es un proyecto que lleva a cabo por mi organización, que se llama ProVita. Y es un proyecto que tiene más de 30 años, de los cuales yo tengo trabajando 20 años. Y entonces National Geographic tiene un premio que se llama el premio Buffet Award, donde todos los años escoge un investigador de África y un investigador de Latinoamérica, investigadores anónimos. Y bueno, este año yo tuve el honor de ser considerado por Latinoamérica. Qué orgullo, Juan. Qué orgullo que ese trabajo, que a veces se hace anónimo, humilde, pero muy sentido, con pasión, que hace tanta gente para conservar, bueno, regiones, para conservar especies. Aquí tuvimos uno de los conservadores del oso frontino, de los Andes venezolanos. Impresionante, hace varios programas atrás. Y ustedes se dedican, desde hace tiempo, me dice, 30 años, tú tienes 20 años, en esa dedicación, a preservar la cotorra margariteña. Sí, hoy tenemos aquí, de hecho, unos ejemplares de cotorra margariteña. Ellos son unos, lo que llamamos, pichones, juveniles. Ellos, ambos individuos tuvieron un problema en las alas, ¿no? Fueron, tienen fracturadas las alas y no pueden volar. Y aprovechamos esta visita, porque estas aves van para un zoológico, el zoológico Leslie Panting, y van a formar parte de un programa de reproducción en cautiverio. ¿Dónde queda ese zoológico? Queda en Turmero, Estado de Aragua. ¿Muerden? Ellas, ellas son especies silvestres, sí, por supuesto. Sí, si meto el dedo me muerden. Sí, claro. ¿Pruebo, pabe? Pruebe. Mira, vale, José Manuel, pruebe. ¿Y si me muerde, qué hago? No, no, no. ¿Grito? Claro. Claro. ¿Y cuál ha sido la metodología para la conservación? Sí, fíjate, este es un, la conservación, primero que nada quiero decir, es un acto humano. Nosotros en Provita entendimos desde el principio que era muy importante trabajar con la comunidad. Nosotros teníamos un grupo de ecoguardianes, la mayoría son parabiólogos, son lo que llamamos coloquialmente baqueanos, que nosotros hemos ido capacitando y han sido nuestros asistentes de campo. De hecho, nuestro ecoguardian primigenio, Pablo Antonio Millán, aparte, él tiene dos visiones, porque él trabaja en la conservación y es artista plástico, hace pintura ingenua. Imagínate. Y entre las cosas que tiene, se ganó el Bárbaro Rivas, es uno de los pocos Bárbaro Rivas vivientes. Y ha sido como el maestro de todos los violos que hemos trabajado. Y lo que hacemos es que durante cinco meses, este grupo de ecoguardianes, de hecho ahorita estamos en plena temporada, durante día y noche cuidan los nidos de las cotorras para que no se los... ¿Dónde? ¿Qué parte? En la península de Macanaba, específicamente, que es en el bosque seco. Nosotros cuidando la cotorra, a su vez estamos protegiendo uno de los hábitats más amenazados a nivel global, que es el bosque seco. Y también aprovecho la oportunidad de agradecer al Ministerio de Ecosocialismo, específicamente al ministro Lorca, porque nosotros ahorita contamos con un área protegida, con la cual queremos seguir reforzando el trabajo de conservación, que es la reserva de fauna en Macanaba. Era que es algo que estábamos nosotros pretendiendo hacer desde el año 1994, cuando nosotros propusimos, digamos, esa área protegida. O sea, junto con las dos áreas que se decretaron hoy en coche, nosotros esperamos trabajar para consolidar lo que es la conservación de las especies que viven en estas áreas protegidas. Una cotorra muy hermosa en los colores, ¿verdad? Sí, la cotorra, ella es la única del género amazona, y es amazona de arbaresis, que está adaptada a vivir al bosque seco, y se diferencia del resto, porque tiene amarillo en la cabeza, pero sobre todo en los hombros. Correcto, ¿eh? Y tienen como un azulado también. Sí. Y otra cosa que las características, que cuando se ve en contraluz, pareciera que tuviera las alas escamadas, y eso es otra forma muy característica. ¿Y cómo llegaron estas cotorras hasta Margarita, chico? ¿Ah? ¿En el ferry se fueron? No, nosotros vinimos ayer por avión, realmente fue un esfuerzo. No, yo digo, tú dices que son del Amazonas. No, el Amazonas, o sea, fíjate, las especies en general tienen como nosotros un nombre científico, como es un nombre y un apellido. No importa si no hablamos francés, si no hablamos mandarín, pero si el texto dice amazona barbaresis, ya uno sabe que están hablando de la cotora margaritina. Es un lenguaje universal, que no importa donde estemos parados. Por ejemplo, en Falcón, a la cotora le llaman cota. Si alguien no ha ido a Falcón y no saben que están hablando de cota, no saben que están hablando de la misma especie. Por ejemplo, la cotora anídea... ¿Es la misma especie? Sí, es la misma especie. ¿Dónde más existe esta especie? Está en Lara, Falcón, Sucre, Anzoategui, en la isla de la Blanquilla y fuera de Venezuela está en Bonaire y en Curazao. Y estamos ahorita trabajando con arugas que están pensando en la introducción. De hecho, hicimos un plan de acción en conjunto con Curazao y Bonaire para protegerla los próximos 10 años, basado en la metodología de la UCN, que es la Unión Mundial de la Naturaleza. ¿Qué trajiste ahí? ¿Trajiste unos libros? Sí, le traje un libro de colorear, donde están las aves de la península de Macarnao. Oye, qué bueno, vale. Y un libro... Para llevarlo para las nietas, para los nietos. Claro. Excelente. También se lo puedo mandar en digital para que lo reproduzcan. Claro. Y un libro de rostro, porque básicamente el trabajo de Provita en estos más de 30 años ha sido en pro de la conservación y evitar que las especies amenazadas de Venezuela desaparezcan. Bueno, son un trabajo noble, pues es lo que yo llamo, esto es lo afirmativo venezolano, ¿eh? De gente que está en una labor permanente, anónima, y que debe ser digna de todo el apoyo. ¿Qué más podemos hacer por ello, Josué? ¿Ah? Josué. ¿Qué más podemos hacer para apoyar toda la labor? ¿Qué crees tú? ¿Qué más necesitan ustedes de apoyo? Bueno, realmente nosotros quisiéramos que hubiese más apoyo a los ecoguardianes, ¿no? Que son el grupo de parabiólogos. ¿Los ecoguardianes son voluntarios? No, no, no. Son voluntarios. Forman parte del personal de Provita. Correcto. Porque nosotros lo que hemos hecho es que hemos elaborado proyectos para financiar y le pagamos un sueldo. Pero también me voy a pedir una cosa así, digamos, voy a aprovechar este. Nosotros tenemos una carretera que va hacia donde está la área de conservación, que tiene más de 10 años dañada. ¿Verdad, chico? Y eso hace muy difícil. Ahí es Margarita. Sí, entonces hicieron un asfaltado y no lo terminaron. Chimbo. Entonces eso nos da muchos problemas para acceder a la área. Si usted me lo permite, yo quisiera que ustedes pudieran terminar ese asfaltado. Bueno, vamos a terminarlo. No solamente ayudarían a los ecoguardianes. Anótalo. Sino ayudarían también a esa zona. Hay una zona rural donde viven la mayoría de los ecoguardianes, que se llama San Francisco de Macanado, que por culpa de esa carretera se ha mantenido aislado. Entonces no tiene derecho ni a la educación ni a la salud, porque es muy difícil acceder por ese motivo. Qué bueno que te pregunté. Sí, aprovecho eso para mi gente de la península de Macanado. Seguro, vale. Vamos a darle todo ese apoyo inmediato. De Maracaibo te me vas para allá, para la península de Macanado. Inmediatamente. Te llevas a José y me la haces un levantamiento diagnóstico de todos estos temas, junto a José Manuel. ¿Lo viste? ¿Qué dices tú, Lorca? ¿Qué más podemos hacer para apoyar a toda esta gente? Sí, presidente. Efectivamente, como dijo José Manuel, la lucha por la creación del refugio de fauna tiene muchísimos años, y ellos han liderado esta lucha en conjunto con otros grandes investigadores. Fue usted el 1 de agosto del 2021 que creó el refugio de fauna silvestre de la península de Macanado, y entonces eso es gracias a la gestión. Mira este libro, ¿ves? Se llama Los rostros de la extinción, especies venezolanas avanzadas. Amenazadas. Oye, amenazadas, perdón. Los rostros de la extinción, especies venezolanas amenazadas. Sí, presidente. Cuando uno ve esto, uno dice, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer por las especies que aquí en nuestro territorio están amenazadas? Usted nos preguntó hace tres programas atrás, cuando trajimos el programa de conservación del Caimán de Lorinoco, ¿qué estábamos haciendo? Aquí está, mira, el mono araña del norte, en peligro, el mono araña del norte. La guacamaya bandera, aquí se está reproduciendo mucho la guacamaya en la Gran Caraca, y en la época de la pandemia se reprodujo más todavía. Tú sales en cualquier lugar de la Gran Caraca y a los hogares llegan las guacamayas. Una cosa bien bella, ¿no? Igualmente está en peligro de extinción, en peligro crítico. Josué, el cóndor, ¿ah? No sabía. Sí, presidente. La comadreja Lanuda, casi amenazada está. Las mariposas Julia, el escarabajo del carrizo, el perro de agua gigante, el oso frontino, que lo estamos recuperando. ¿Qué más podemos hacer? Sí, bueno, por ejemplo, con el tema del cóndor, que es una especie que se trató de reintroducir nuevamente en los Andes venezolanos a principios del 90 y fracasó el proyecto, porque, bueno, la gente tenía la creencia de que se llevaba a los niños, de que era un ave mala. Se ha hecho en Mérida un programa de educación ambiental muy importante durante estos años, y estamos trabajando ahorita con un socriadero en Francia para reintroducir cóndores en Venezuela. Eso es uno de los programas. Hay que apoyar a Provita, hay que apoyar a todos los conservacionistas. Te felicito, ¿eh? Gracias, presidente. Bueno, saludo a tu gente por allá. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Y ahora vamos al segmento con Maduro, Más Pueblo. Pa'lante. Maduro Más. Estamos acá presentes, brindándole ese apoyo contundente a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Pueblo a la calle, pueblo a la calle. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. tu voz es arma ven vamos creando poder popular vamos pues a avanzar vamos creando poder popular vuelo a la calle chau 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 Vuelvo a la calle Vuelvo a la calle Vuelvo a la calle No dejo de impresionarme Así lo dije en el segmento con Maduro Más Pueblo Hace una semana que invité a Pedro Infante, a Nahum Fernández No dejo de impresionarme Porque esto que está haciendo el pueblo desde las bases En sus parroquias, en su comunidad De verdad, no lo había visto yo en 24 años de revolución Nunca lo había visto Quiero poner ese punto ahí que quede claro Nosotros habíamos hecho de todo ¿Marchas a Miraflores? No, muchísimas Yo recuerdo el 2017 En plena Guarimba, aquí habían dos marchas diarias De todos los sectores del pueblo que se venían a marchar A apoyar la paz y al presidente Marchas nacionales Recuerdo la megaconcentración de 7 avenidas El 4 de octubre 2012 para el cierre de campaña El comandante Chávez Bueno, marchas regionales Marchas por aquí, movilizaciones De todo tipo A veces hacíamos, mira Contra el decreto Obama Hicimos marchas en todas las capitales De los estados De todo, pues siempre Y cuando hay campaña electoral Cuando hay campaña municipal Bueno, los 335 municipios están movidos Pero esto Que el pueblo se ha autoconvocado Para defender la paz del país Para enfrentar el fascismo Para enfrentar el odio que quieren levantar Para repudiar las sanciones El bloqueo Y para respaldar Su gobierno bolivariano Que humildemente presido yo No lo había visto Esta semana se movilizaron localmente Más de 150 mil compatriotas Allí en la base ¿En dónde se movilizaron? En Aragua Anzuategui Apure Miranda Trujillo Falcón Y pare usted de contar Ahí están las imágenes Estas imágenes ¿Quién las saca? La misma gente movilizada Con su telefonito Y lo levantan Y nosotros lo agarramos en las redes Hay que multiplicar Atención Los compañeros dedicados Al tema comunicacional Hay que visibilizar Porque nos tienen censurado En las redes sociales Y en los medios Nos tienen censurado Tienen censurado al pueblo Imagínense que Miles de miles de miles De compatriotas Se están movilizando En su localidad Se están autoconvocando ¿Ah? Teléfono a teléfono Cha, cha, cha Mensaje Vamos para acá Para allá Movilización Con alegría Con rumba Con fiesta Con discursos bien buenos De las comunidades Y entonces las redes No sacan nada Silencio No a la censura Al pueblo No al veto Contra el pueblo ¿Ah? Aquí hay gente de verdad Autoconvocada Sin autobuses Sin camionetica Nada de eso Nosotros estamos Viendo a un pueblo Renacer Reverdecer Me impresiona Tengo que decirlo Aquí tengo un invitado A Antonio Galíndez Un líder Político Juvenil Social De Miranda Galíndez Que está en toda esta movida Pues Ahí ustedes lo ven En todas las movidas Donde hay una marcha En Petare Ahí está Galíndez Ahí En Los Teques Ahí está Galíndez En Higuerote Ahí está Galíndez Se multiplica Y también invitamos De Los Teques Atención vecinos De Los Teques Vecinas De Los Teques A Darcy Velázquez ¿Ah? Y yo le quiero dar La palabra Primero a Darcy Para que nos cuente A la gente ¿Cómo es eso? ¿Cómo estuvo Los Teques? ¿Cómo han estado ustedes? Cuéntame Darcy Sí, buena noche Presidente Gracias por la invitación De verdad Me siento honrada Hoy 10 de julio Donde se celebra El natalicio De Argelia Laya Una mujer empoderada Hoy me siento honrada De estar aquí Con usted Presidente Y decirle Que estoy representando A esas mujeres Guerridas De Miranda De Los Teques Del municipio de Huaycaipuro Presidente Nosotros somos Un pueblo Que estamos comprometidos Que estamos Seguimos el legado De nuestro comandante Chávez Donde le dimos Ese 8 de diciembre Que jurábamos Defender nuestro legado Estamos organizados Tenemos grupos De WhatsApp Y bueno Tomamos los espacios Donde la derecha Quiere venir a molestar Fíjese Presidente El sábado 8 Hubo una marcha Increíble En Huaycaipuro En Alto Por la matica ¿No? Parte de mi eje ¿Por la matica? Sí, por la matica Y eso fue Con mensajes Vámonos para la matica Vámonos para el topo Vámonos para el topo Vámonos para el topo Todo el mundo se movilizó Jóvenes La juventud Las mujeres Los movimientos sociales Los equipos políticos Las jefas de calle O sea Todos por mensajes de texto O sea Se van autoconvocando Las jefas de calle Las jefas de comunidad De VCH ¿Tú estás en una VCH? Sí Yo soy La coordinadora De la VCH Simonsito Bolívar Chávez La cual Le pido permiso Para saludar A ese gran equipo Claro, vale Y un patrismo El chorrito Donde ¿El chorrito? Sí, el chorrito ¿A quién quieres saludar? A todo el equipo A todas y a todos A todas esas mujeres guerreras Que están allí conmigo siempre No puedes decir nombre ¿Por qué? No, si digo un nombre Se ponen bravos los demás Y te reclaman Entonces las quiero a todas Ese gran equipo Que cuando yo vente Vamos para allá Vamos para acá Salimos en defensa De la revolución Excelente Fíjate que Esa forma de autoconvocarse Y esa fuerza Que se está levantando En lo local Allí La gente marchando En su propio barrio En su propia comunidad Allí empoderándose El pueblo empoderándose Y diciéndole al imperialismo Y a la derecha fascista No volverán No volverán Ah, Galinde ¿Qué me dice? Bueno, saludarnos Comandante presidente Decirle que Lo que nosotros hemos visto Todos estos días Es el pueblo movilizado ¿No? Son los vecinos Las vecinas De nuestro país Que se están movilizando Bueno, con causas revolucionarias Con causas de rebeldía De nuestro pueblo Es hermoso porque Nosotros hemos visto Experiencias De nuestras movilizaciones Primero en la fuerza organizativa De nuestros vecinos De nuestra comunidad Del poder popular Es la comunidad Que está organizando La ruta de la marcha En el barrio ¿Organizan la propia ruta de ellos? La organizan ellos mismos Vamos por aquí Vamos por allá Llegamos a tal sitio Y un vecino dice Yo tengo el camión Aquí está el camión Y ponen la plataforma Y la tarima es el camión Del mismo vecino del barrio Es decir Ah, pero eso no sale en las redes Porque nos tienen censurados Es correcto Pero aquí estamos Y el pueblo está en las calles Bueno, demostrando todo el esfuerzo Es decir, es un pueblo más organizado En revolución bolivariana Porque no solamente Son los jefes de calle Los jefes de comunidad Los jefes de FUECHE Nosotros lo que vemos Es un mar de abuelos y abuelas De juventud De emprendedores De jóvenes Es decir Es el barrio y las calles Son las calles hablando En respaldo a la revolución bolivariana Segundo Algo importante también Es la conciencia Que se está mostrando en el pueblo Es cuando uno ve las miradas brillantes Con convicción Y te dicen Yo estoy aquí luchando Porque quiero seguir en paz En tranquilidad No quiero volver a la guerra No quiero volver a todo lo que es la guarimba Nosotros estamos luchando En contra el bloqueo de las sanciones Ese debate Ese debate está en el pueblo diario En el pueblo que agarra mototaxi En el pueblo que se monta en el Y En el pueblo que camina arriba En nuestras veredas En los caños del Tamacuro Nosotros que estamos como Enlace para el Tamacuro También estamos ahí trabajando En los caños Es decir Es el pueblo más consciente Organizado Consciente del poder popular Lo tercero que hemos visto Comandante presidente Es la alegría Porque cuando uno va bajando Por ahí Uno ve los tambores De por ejemplo Higuerote Lo que se escuchaba Era los tambores Del pueblo afro Y las imágenes Uno ve Cuando la gente saca Hasta su carnet Del MBR La gente Por las ventanas Nada, vos harás Los carnet del Partido La gente Mira Galinde Tú estás muy joven Hace 25 años 26 años Cuando lanzamos La candidatura Del comandante Chávez Aprobada en una asamblea Nacional del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 El 19 de abril En Valencia Cuando lanzamos Después se diseñó El comandante Chávez Diseñó Lanzar un nuevo Movimiento político Y lo llamó Movimiento Quinta República Y salimos a recoger Las firmas Para legalizarlo Con el pueblo Siempre Sin medios Sin nada No sacaban nada De nosotros Pero nosotros Hemos una realidad Como somos hoy Una realidad Y La gente Ideó Sacar un carnet Y se sacó un carnet Y tú sabes una cosa La gente pagaba Pagaba Por sacarse el carnet ¿Ah? Tú tienes tu carnetito ¿Ah? Claro Bueno Fíjense ustedes Me alegra mucho Yo quiero aquí Acercarme a ustedes ¿Ah? Muestren las imágenes Pongan pantalla compartida Vente para acá a ver si Yo quiero un abrazo Yo quiero un abrazo también Un abrazo a ustedes Dios me la bendiga Amén Bueno Con Maduro Más poder popular Galinde Ponte por aquí Más poder Para que nosotros Le digamos A nuestro pueblo Lo que yo siempre le digo Desde mi corazón Confío en ustedes Hombres y mujeres del pueblo Estén donde estén En el barrio En el caserío En el urbanismo Donde estén En la comunidad En la fábrica Donde estén Confío en ustedes Y que el poder popular Siga en la calle Calle, calle Y más calle Calle, calle A defender la patria Como dicen Dersi Unas fotitos aquí ¿Ah? Para mi Instagram Bueno Ahora vamos con Maduro Más regiones Adelante Escucha este poema Mi corazón Lo invade una pena Oye mujer Oye mujer Preciosa Meritina Nunca pensé Darte mi corazón Darte mi corazón Y la suave caricia Y la suave caricia De la sierra Se acercaste a tu rostro Tan puro y virginal Y fue en la plaza Bolívar Meritina Donde juré Por dejarte de amar Y la suave caricia Y la suave caricia De la sierra Se acercaste a tu rostro Tan puro y virginal Y fue en la plaza Bolívar Meritina Donde juré Darte mi corazón Y la suave caricia De la sierra Se acercaste a tu rostro Tan puro y virginal Y fue en la plaza Bolívar Meritina Donde juré No dejarte de amar Donde juré No dejarte de amar No dejarte de amar ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente! Un abrazo, vale ¡Qué belleza, chica! ¡Qué belleza! ¡Bienso que me diga! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Excelente! La música se ha venido Desde las altas sierras Hasta acá Hasta el estudio De con Maduro más Naguará, vale Acabamos de escuchar La primera interpretación Del violín mágico Y los hijos de Piyuyo ¿Ah? Con Preciosa Merideña Cantada por Salvador Salvador Ramírez Que es cantante Tiene 11 años Y además violinista Aquí está Jesús Francisco Ramírez Rondón Director De la agrupación De violín mágico Y los hijos de Piyuyo Saludo ¿Ah? Igualmente está José Gregorio Ramírez Rondón Cuatrista ¿Ah? En el bajo está Jesús Eduardo Dávila Todos de Mérida ¿Verdad? Y también tenemos A María Fernanda Contrera Violinista Hermana Gemela Dice aquí Ustedes son gemelas Míralas 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 ¿Ah? Y María Daniela Contreras Hermana Gemela María Fernanda Y María Daniela Violinista Las dos Y aquí En las maracas Alma Montserrat Que nombre tan bonito Alma Montserrat Ramírez Ramírez Que me dio un abrazo Bien Bien chévere Y aquí está con nosotros Al gobernador Compañero Jason Guzmán Que nos trae de Mérida Jason Siempre cosas buenas Saludos En nombre de todo el pueblo de Mérida Mi querido presidente Sin duda alguna Con Maduro más Más producción Más turismo Más protección A nuestro pueblo Aquí traigo una pequeña muestra De varias comunidades De varios municipios Que si hubiesen podido Se vienen todos Porque quería todo el mundo Venir a compartir con usted Entregarle nuestra producción Lo que ha sido El desarrollo Y el crecimiento Del aparato turístico De nuestro estado Y creo que ha sido Muy importante Todo el apoyo Que usted nos ha venido brindando Yo quisiera comenzar Por presentarle Algunos temas ¿No? Presidente Comenzando Porque hoy Usted habló Del tema productivo Temprano Y cuánto ha crecido Mérida En las capacidades productivas ¿Cuánto se ha venido desarrollando? Yo me sentí aquí Vale, pagué los productos De cerca ¿Les parece? Bueno, mira Queso andino Semicurado Queso madurado Graso Este es primo mío Queso madurado Graso Un queso extraordinario Que se está haciendo Con una arepita Compadre En la ciudad de Mérida Muy bueno Estamos produciendo Cacao Presidente Cacao andino Jason De Mérida Este año Presidente Logramos hacer La primera exportación De cacao 400 toneladas De cacao Desde la zona panamericana De Mérida Café Café andino Esta semana Tenemos la feria internacional Del café de Venezuela Y le cuento Presidente Y en ese encuentro Del café Nosotros vamos a tener La delegación Más grande De los que clasificaron Con el café De alta calidad Este es Mérida Eso es Mérida Media productiva Media productiva Sí señor Aquí tenemos Grano a grano Café Entero Entero Mira Y la presentación Es de primer mundo De primer mundo De primera calidad Sí señor La primera calidad Y también tenemos Por aquí Esto parece Estos son salsas Salsas de tomate Salsas de tomate Que se están produciendo Esta salsita Muy buena Vale Esta salsita Se ve En Esta salsita La echas así En una ollita Con agua Espectacular La calientas Un espaguetico Y matas la tarde Matas la liga Con la salsa Napolitana ¿Qué más me traes Por aquí? Importante Presidente Aquí también me acompaña El equipo De Proimpa La asociación de productores Independientes Del páramo merideño Pero primero vamos a presentar esto Usted tiene en sus manos Ajá Una muestra De la semilla de papa Que es 100% Genética Nacional Ha sido producto De la investigación Y el desarrollo En la alianza científico Campesina Má de in Venezuela Má de in Mérida Apoyado por la ministra Gabriela Jiménez Correcto Pero sobre todo Con ese talento Que hay ahora En los páramos Nuestros campesinos Nuestros productores Son los investigadores Y han logrado desarrollar Genética De alta calidad Presidente Y han logrado Hacer Y aprender El proceso Para clonar La semilla De papa De la mejor calidad Usted saludó temprano Al señor Lalo Rivas Un productor Lalo Muy conocido Que está aquí Mi querido Lalo Entre el público ¿Cómo vamos con la papa? ¿Qué me dices Lalo? Dímelo todo Aquí viene Lalo Directo de las montañas Andinas de Mérida Bueno Buenas noches Presidente Muy contento Por estar aquí Mostrando lo que hace Venezuela Usted lo acaba de decir Cuando entró Todo lo que Nos han hecho A nosotros Y mire cómo vamos Cuando nosotros Agarremos el impulso No nos va para nadie ¿Por qué? Porque se están haciendo Muchas cosas Se están haciendo Muchas cosas Que la gente La derecha Nos lo tapa Pero es muy bueno Porque vamos haciendo Escondidito Mire una de las cosas Ahorita en este momento Nosotros Tenemos Somos soberanos En semilla de papa Tenemos que ser soberanos En maíz En semilla de maíz En semilla de arroz Y un poquito Sembrar un poquito De trigo Que por ahí hay Esto es maravilloso Presidente Eso es trigo De Mérida Se produce en Mérida Ya va a dejarme verlo Eso está tapado Pero ahí usted lo tiene Y que lo muestre usted Presidente Trigo Merideña Claro Como se hablaba De la alianza científica Campesina Que ahí está una compañera Este Gabriela Gabriela Un poco de él Un poco de él Con los reunimos Y mire lo que hemos hecho Eso sale de la loquera De la gente Como está la gente Que pidió El alumbrado Como está la gente Que pidió Que está arreglando En sus calles Yo soy comunero También Pertenezco a una comuna Que se llama Paso de Bolivia ¿Esta es semilla de qué? Está desarrollando Todo tipo de semilla Presidente Que es lo Lo importante Semillas de arroz Semillas Para lo que es Y ya se ha demostrado Que sí se puede Por eso lo que dice Lalo Está en lo cierto Soberanos en semilla De maíz blanco Maíz amarillo Soya Arroz Y de todo pues Vamos a hacer una era agrícola Venezolana Una nueva era agrícola De consolidación Del motor Productivo En el campo Yo llamaría La nueva economía Que estamos Comenzando nosotros Una nueva economía Estoy de acuerdo contigo Me gusta como lo llama Y otra de las cosas Presidente Son Yo estoy aquí Y me está viendo Mucha gente Y si no digo esto Me van a guindar Pero son cosas Hemos avanzado En eso Con mucho sacrificio Presidente Porque usted no sabe Lo que hemos hecho Nosotros En ese tema de semilla Nos llamaron locos Nos llamaron soñadores Nos mandaron casi a matar Pero nosotros no nos paramos Ahí estamos En el tema de la semilla El gobernador lo sabe Ahora son cosas Muy importantes El tema Proteger a los productores Del tema de la papa Del tema del ajo Del tema de Por ahí hablaron De un tomate De una Pero Tenemos que proteger Los pequeños y medianos productores Que le han dado de comer Al mundo Son los pequeños y medianos productores Que le han dado de comer Al mundo Entonces es muy importante Eso presidente Yo le pediría Desde aquí El tema El tema De los combustibles Que ya se sabe Apoyar mucho más A los productores Que llegue más A los pueblos productores Sobre todo A nuestro pueblo A nuestro estado Pero no hablar De nuestro estado Hablar de Táchira Meria Trujillo El tema productivo Que para avanzar Un poquito más La otra cosa Le pediría Ya que está La vicepresidenta Aquí Pídale 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 a la vicepresidenta Pídale Presidente Para que trabaje Nosotros Como organizaciones Pequeñas organizaciones Debemos estar En el tema económico En la rueda de negocio Nosotros podemos estar ahí ¿Por qué? Para ampliar Y para nosotros También proponer En esas reuniones Porque ahí no estamos En el 2016 Tuve la oportunidad De estar ahí Y se hicieron muchas cosas Pero claro Uno entiende Las cosas que han pasado Pero ahora Como estamos aquí Necesitamos Entrar ahí Y otro tema Presidente El tema de la protección De los rubros Que producimos Allá en Meria De los rubros Que producimos Allá en Meria Para que Bueno El gobernador Yo se lo planteo Presidente Hemos hecho Algunos decretos Para la protección De la producción local Hay competencias Que no están En un mismo nivel Hay productos Que vienen Con lo que se llaman Los subsidios O la cercanía De los productos Sobre todo Para Para lo que es El mantenimiento De las áreas En los campos Y desde que Empezó la guerra económica Contra Venezuela Los fertilizantes Se le han puesto Cuesta arriba A los A los productores Porque nosotros Nos abastecíamos Mucho De monómeros Y le voy a decir Una frase Que me han dicho Los campesinos En las asambleas Ellos han guapiado Han guapiado Tres golpes Duros Que le han dado A nuestro pueblo Uno El golpe De la guerra La guerra económica Que quisieron Como lo confesó El presidente De Estado El expresidente De Estados Unidos Diciendo que Que bueno Querían crear El colapso Y cuando fue La mejor muestra En los tiempos De la pandemia Que fue el segundo Gran golpe Y ahí estuvieron Guapiando Es la palabra Que nos han dicho Hemos guapiado Hemos librado Todas esas batallas Y ahí han estado Los campesinos Los productores Y eso Es digno De reconocérselo Y el tercero Tiene que ver Tiene que ver mucho Con la crisis Del cambio climático Presidente Que ahí es donde Que lo perturba Todo lo que estábamos Viendo Hemos visto Por el doctor Dirro Que tuvo aquí Un científico Como perturba Bueno El acceso al agua La sequía La sequía De los suelos Y los calorones Por eso es importante Los anuncios Que usted hizo Hace unos días El fondo La participación De los campesinos Directamente En los mercados Por ejemplo De Caracas Para que Los intermediarios Que distorsionan Los precios No sigan Afectando A los productores Esos son temas Recurrentes Que hay que resolver De manera permanente Esos temas Que surgen Siempre Lo que es El acceso Directo Del productor Del campo A La gente Que lo necesita En todas las ciudades Del país Romper las cadenas De especulación Romper las cadenas Que Le compran Muy barato Al campesino Y Le venden Muy caro A la gente Eso hay que romperlo Totalmente Y además Prestar apoyo Directo Al campesino Es que las asambleas De los productores Presidente Le han enviado A decir Tanto Los comités De riego Consejos campesinos Los comités Productivos Todas las organizaciones Productivas Que cuente Usted presidente Con todas esas organizaciones Usted ha hecho Dos grandes Y yo les mando A decir a ellos Que cuenten Con todo mi apoyo Y les pido A la vicepresidenta Que en reunión Del consejo De vicepresidentes Mañana mismo Atienda A estos productores Con todos los vicepresidentes Cite al ministro Agricultura Wilmar Castro Y hagamos un plan especial Un plan especial De respaldo A todos los productores De los Andes Venezolanos Mérida Trujillo Táchira Vean el tema Del combustible Que es un tema Recurrente Hay que resolver Ese tema Del acceso Al combustible Directo allá Con un plan especial Un plan especial Me cita Al ministro Teñechea Y me lo pone Allí Al frente De los productores En consejo De vicepresidenta De gobierno Y me le buscan Soluciones Mañana mismo Y me dan Resultados De esa gestión Bueno estamos con Mérida Mérida Presidente Vamos a ver el turismo Cómo está el turismo Qué me cuentas Mérida Presidente En materia de turismo Yo quiero agradecerle A usted Dos grandes batallas Que usted libró En la Feria Internacional Del Turismo En el año 2022 Usted dio una instrucción Presidente Y se ha cumplido La reactivación Del sistema teleférico Más largo Alto Y hermoso Del mundo Gracias Gracias a usted Gracias al apoyo De nuestro ministro Alí Padrón Trabajo en equipo Victoria Segura Hoy por hoy Ese es uno De los grandes motores De activación Del turismo Y por supuesto Siempre la invitación A usted Y a todo el equipo De gobierno Para que participen Y asistan Al sistema teleférico Mucumbarí Sin duda alguna Ha sido una gran victoria Mira lo que me está Mostrando aquí Vale El miércoles pasado Jason Cayó tremenda nevada ¿Ves? Sí, seguro Lo tengo aquí En este teléfono Bellísima Estos días Son días de nevada Tremenda nevada ¿Qué te parece Jason? Es espectacular Mérida vale A todo el pueblo Que quiera Puede visitar Mérida Y una segunda Mérida es una belleza Estamos en tiempo De vacaciones Una segunda gran victoria Presidente Y quiero también Agradecerle En nombre De la Cámara de Comercio De todos los sectores Económicos Productivos De Mérida Porque usted Hizo lo que otros Pensaron que era imposible Más de 15 años Sin operaciones comerciales El aeropuerto De Mérida El aeropuerto principal De la ciudad De Mérida Y eso había generado Una depresión económica Del motor Comercial Y el motor turístico Y hace ya unos días Usted preguntó ¿Quién se acuerda De Biasa? Bueno, nosotros Nos acordamos mucho De Biasa En aquella época Hoy por hoy Presidente Gracias Dios le pague El aeropuerto de Mérida Está prestando Servicios comerciales Está llegando De Mérida A Maiketía Maiketía A Mérida Con un plan Hermosísimo Que activamos El ministro de transporte El ministro de turismo Y la gobernación Del estado El que compre Su pasaje Por Conviasa Para viajar Directo a Mérida Tiene de una vez El boleto Para subir al teleférico En la última estación Bueno, estamos en temporada Ya de vacaciones escolares Mucha gente pensando Para dónde ir Bueno, Mérida es el destino Mérida la hermosa La preciosa La bella A Mérida la productiva El pueblo merideño Es un pueblo Encantador Pues Un pueblo patriota De toda la vida En Mérida Fue que le pusieron El título De libertador A Simón Bolívar En Mérida El gran libertador De América Reconocido Por la humanidad Entera Tiene su título Colocado Por el pueblo Merideño Por ustedes Merideña Por ustedes Merideño Sus abuelos Y sus abuelas Cuando vieron a Bolívar Llegando en la campaña Admirable Dijeron Libertador Libertador Como dijeron Un profeta Un pueblo profeta El pueblo merideña Productivo Trabajador Culto Educado Y bueno También Con una fuerza musical Muy grande Le agradezco a Mérida Jason Te agradezco Y vamos a escuchar La canción El Zancudo Que me dice La canción El Zancudo Para despedir Este programa De Con Maduro Más Hasta la próxima Que Dios bendiga Venezuela Presidente De Con Maduro Más De Con Maduro Más El Zancudo De Con Maduro Más De Con Maduro Más